Por tu mana, ¿cómo estás, bro? Saluditos. Uyán, hola, hola. ¿Ya tenías esa GKS? Sí, bro, ya la tenía. Ya cambié la mira de la GKS. Ayer nos dimos cuenta. Jeje, sequila. Mamón, mamón, ok. Ya reinició YouTube. Ya estamos de nuevo en YouTube. Ya todo bien. Parece que todo ahí va bien. Como debería. Saluditos, Hoxho, ¿qué tal? Sara, bienvenida. Manuel Rubio, ¿qué tal, bro? ¿Cómo estás? ¿Te vas a comprar el McLean y el Rambo? La neta, no sé. Ay, caros. Están bien caros, güey. Salieron bien putos caros. O sea, yo sí sabía que, vamos, o sea, no esperaba que subieran en 900 y tantos, pero yo dije unas 1300 igual y todavía se pesa. Pero no mames, están bien pinches caros, güey. Y las armas están bien culeras. Y sí, güey, no, no traía armas chidas. Saluditos, Kachi, ¿cómo estás? Dedícame un chupalo. Chupalo, Jesus. Daniel Hetz es amigo tuyo. ¿Quién? El Hetz. ¿Quién? Eh, Hetz. Eh, Hetz N97. 17, perdón. No sé quién sea. Oh. Eh, Bishum. Gracias, Robert, por esas cuatro rositas. Gracias, gracias, Robert. Les agradece muchísimo todo el apoyo, brother. Mil, 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 mil. Gracias, Robert. Te lo agradezco. Estoy en tres. Sí, me estoy cabrona. Ojo, Sara. ¿Qué haces en otros lados, Sarita? A ver. Explícame. No ni pases a GKS, porfa. Ahorita se las paso. Ya nada más medio estaba probando. Como tal, no puse una configuración así ya como para quedármela. De hecho, vamos a tratar de checar un chingo de configuraciones hoy de muchas armas para ir viendo qué tal va el nuevo meta sale. Obviamente, muchos me van a pedir que utilicen muchas, pero vamos a ir poco a poco. Es lo único. Les pido paciencia porque son un chingo de armas y en una partida no podemos sacar una conclusión. Entonces, vamos a tratar de jugar varias con una misma arma y así vamos a ir poco a poco dándonos cuenta si jala o no jala. La animación de la nuca está perrísima. Sí, bro. Sí, sí, vamos a probar armas. Crash, crash, crash. XR. QXR está OP. QXR. La neta, está con madre. Güey, yo en stream saqué como 10 dupeares. A puros leyendas. Pues es que el emparejamiento está bien culero, güey. Saluditos, Pepe, ya te había saludado. Hola, hola, Pepe, ¿cómo estás? Me decían hackers y todo el pedo. Como que nunca habían tocado gente buena. Ojito, Scarlet, qué milagrazo. Ya por fin se despertó. Saluditos, Hoxum. ¿Me compras el McLean, por favor? ¿Josa, qué tal? Hoy saqué mi primera nuca. Me tocó nueva animación. Y sí, bro. Ya nueva animación de la nuca. Nice granada. Calle, ¿eh? Oh, chuta. ¿Cuál calles? Respéteme. Uno que le da la vida. Tú, ahorita que ya llevas más tiempo jugando que yo, güey. ¿Qué podrías decir que es, digamos, meta, güey? Ahorita la que están chidas son la MSNC, la QSK, la QSK, como se dice mierda, QXR. QXR, ajá. XRK es otra madre. Y la DRH también está chida. La DRH, sí. Sí, yo ya había visto que DRH, QXR, están bastante bien. Aparte de QQ9, que ya la conocíamos. Sí, la QQ9 sigue chida. Y la... Bueno, además, la ADN está chida, pero... Espera, espera, espera. Está un poco a tu boca, si no te escuchas. Gracias, Dios, Praga, por esa rosita. Gracias, gracias. Quiero dar a mi vecino y que la armameta viene a reemplazar la QQ9. Y es la QXR y que ha cerrado. No sé. XR... Perdón. QXR sigue siendo muy... O sea, está... No sé si meta. Vale, vale, gracias, John Pierre. Gracias por eso, bro. Te lo agradezco muchísimo y bienvenido. Puta madre, se me olvida lo que iba a decir. QXR. La siento muy, muy pasada de verga. Pero no sé si mejor que QQ9. No creo. Y la KN y la... Cheche, si están chidas, son ligeramente mejor, pero con gente buena no ripón. Scarletit dice, píchame la siren, Dani. ¡Hola! Somos como para jugar, chis. XRX barra baja, guara chiquito, dice, buenas, mi Dani. Como ASIT, comprate la GKs legendaria. Ay, por cierto, me gustaría que probaras lápiz... Permitica, deleta rapidísimo. Sí, de hecho, lápiz picker ayer también nos dimos cuenta que estaba buena. Y la GKs, bueno, me la compró Amplix desde hace un chingo. A mí me salió en lote. Esta madre legendaria salió en 1.600 de pesos. Scarlet. Deluxo, deluxo Scarlet. Sabletos Braco, ¿cómo estás? ¿Ya compraste el... El lote? No. La neta, no sé si comprarlo. Mi país está 1.700 CP, me ponen los mochallados. Ay, te mato. Te mamas, bro, te mamas. Me quedo sin comer un mes a la verga. Güey, la neta, está bien caro. Es que está chidito, pero está bien caro. Güey, lo que tiene no debería estar tan caro. La neta, no sé si comprármelo, güey, porque sí está caro la chingadera. ¿Está en tres pisos o dónde está? Sí, hay uno en tres pisos, creo. Oh, su put... No mames, güey. Ay, te mamas. Güey, te pichas pa' un jodido. ¿Qué pasó, Pepe? Dime, dime, dime. ¿Comprar a Rumble? Es que sí me gustaría. Pero... O sea, está muy caro. Me duele el codo, güey. La Chopper también mata rápido. Bueno, el Chopper sabemos que siempre ha matado rápido. Lo que sí, pues ahorita está mejor porque esa madre era una pinche tortuga andante. Y ahorita, mames. Vas corriendo muy rápido. Pero de que mata igual. Pero yo la siento que mata igual. HBK ya no. A mí ya no me gusta. No, mames. Verga. El Rambo está chulo. Sí. Bueno, para... A mí me gustó todavía un poco más el McClane que el Rambo. La neta. El Bruce Willis. La única bonita en la manta ray. Nah. ¿Ya viste la serie que va a venir en el paso, Scarlet? No, hombre. A mí me enamoré. Y si no te gusta, te quito un bot. Los snipers nerfeados, sí, bro. Sí, sí, sí. Todo lo sobre... Básicamente... Bueno, ahorita les voy a enseñar ya un... Un... ¿Cómo se le puede decir? Un texto donde viene todo el bufeo y nerfeo de las armas y todo para que vean qué onda. No seas, mamón, güey. Ay, te mamas. Alcobarrubia es... No, no, mames. Mames. Ese vato es como quitarle un... Un pelo, cabrón. No, mames. Uy, no se mamen. ¿Qué pedo con estos vatos y sus termitas? Es que, güey, sí se maman. ¿Cuáles son tus armas favoritas ahora, Dani? No sé, bro. Lleva un día la actualización. Y realmente es muy pronto como para poder decir... ¿Sabes qué? Está por esto, por esto, por esto. Está por esto, por esto, por esto. Y es mi primera partida de este directo. Entonces, todavía lo que llegamos a checar en la madrugada. Más lo que nos falta probar ahorita. Ya podemos ir viendo qué onda. Pero es muy pronto para Yuya sacar sus conclusiones. Ya le modificaron la mira de la GKS. Sí, la mira de esta GKS estaba culerísima, güey. Pero culerísima. Y ahorita, bueno, ya está decente. Esto es lo que la vida ha llevado. No sé, es culo, o sea, Kanuki. Ahora la intentamos. La termita no la endorpearon. No, hubiera sido chido. La neta. Cubarrubias dando 30 rambos. Y tú no me quieres comprar la siren. No, hombre. Pero Cubarrubias puede sortear 500 rambos sin pedos. Ese vato es como quitarle un cabello nada más. Baja 09 dice confirmado el arma meta. Sigue siendo la termita. Las demás metas son inventos de la comunidad. Buenas noches, Daniel. Te mamaste, Rodo. Buenas nochesitas, Rodo. ¿Cómo estás? Eche, Cubarrubias. Está con madre. Dani bufearon la 117. La bufearon y la nerfearon. A mi gusto. Bueno, hace falta probarla más. Pero siento que... Ay, Dios. Dani, sí sorteaste el iPad. De hecho, estamos... Ya... Bueno, a ver. Nuevamente, repito información sobre lo del iPad, chavos. Antes de que se me olvide. Aunque se cortan, me van a preguntar otra vez. Personas que vayan llegando poco a poco. Dejen, mando la noti y decimos el... El... Vamos, lo necesario para que puedan ganar. La Cucu9 le pusieron un recoil vertical. Ni el HP. Pues yo ayer la utilicé, la Cucu9. Y seguía muy rota. Saluditos, mochito. Saluditos, saluditos. Dice Dani, hay que festejar que ya no va a haber crossfire. Cara con lengua de dinero. Cara con lengua de dinero. Cara con lengua de dinero. Sonrisa con cuernos. No mames, mob. Ayer todavía hubo gente que votaba por crossfire. Ayer. Yo me quedé. No mames, ¿a poco así hay gente que le gusta crossfire? Y al parecer sí. Al parecer sí. 207 estaba rotísima. Estaba muy buena. Hay que ver qué se le puede hacer. Bicep, ¿qué tal? Jota, ¿qué tal? 217 estaba rotísima. Ja, ja. Sí, gracias ahí, Fernando, por esas 10 estrellotas. La verdad estaba muy buena. A ver qué se puede hacer. Saluditos, Javier. ¿Cómo estás? Rubio, bienvenido. ¿Cómo estás, Rubio? Saluditos, bro. Tienes internet ilimitado. Y no descargas los mapas. Te mamás. No ves cómo me está fallando. Si ahorita estoy con los datos. Con los de siempre. Gracias. Hay Praga por eso. Otra rosita. Gracias, gracias, Praga. Esau, bienvenido. ¿El Crossfire está mejor que Shothouse? No, a mi gusto no. Buena. Casi siempre juego solo y ahora es un poco incómodo. La verdad, jugar solo ahorita es culerísimo. Jugar solo ahorita es culerísimo. Bueno, también depende. Corta y media sigue yendo muy bien, pero en larga es donde... Ay, Dios. Gracias, Jason, por la rosita. Gracias, gracias, Black Desert. Buenas. Buenas, buenas, bro. ¿Cómo estás? Buena. Soy yo la mira de los 117 es diferente. Sí, y se la cambiaron, bro. Se la cambiaron y honestamente no me gustó mucho. O sea, es muy limpia. Es cómoda. Pero siento que esta madre se va a romper. Está bien pincho blaca. ¿Cómo sientes la 177? Se ve como más pequeña cuando disparas. Es lo raro que tiene. Sigue siendo limpia, pero... Pues ya nos habíamos acostumbrado. ¿Cómo estás, culona? Ya comista. ¿Cómo fue tu día? Y chupala. Bien, Aizam, mi tío. Todo bien, bro. ¿Cómo estás tú? Saluditos, Aizam. No, Sasmomón. ¿Cómo estás, Aizam? Saluditos. Ya está igual de flaca que tú, bebé. ¿Ya viste la nueva skin de la 117? ¿Ah, chinga, nueva skin? Ah, la que viene en uno de los botes. Del Rambo. No me acuerdo si viene en el del Rambo. Creo que sí. Como que alejaron tantito la mira. Pues no sé si la alejaron, pero se ve muy rara. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Gracias. Yo estaba esperándolo. Y justo cuando se asoma es cuando estordudo. ¿La 117 es el evento de Rambo? ¿Ah, ese evento? Los hostiles han capturado el punto hardpoint identificado. ¿Clip? ¡Ay, luz! ¡Nice! Salud, gracias, gracias, gracias. ¡Ches culeros! En lugar de que digan, salud, Dani, salud. ¡No! Primero, jajajaja. ¡Ches culeros! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Joder culero y arma culera no es buena con él! ¡Jugador culero! ¡Ay, este pinche praga! ¡Mamas, te mamas! ¡No! ¡No! ¡Verga! ¡Eso sí! La... 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 UXR Sí se siente mucho mejor, eh. O sea, era buena. No era nada, nada, nada mal. Y ahorita... El enemigo de shock RC está llegando. Vale, verga. Aniquiladora y arco. ¿El halcón hicieron algo? Solamente ya no tiene el delay, ¿no? Pero de ahí no tiene más rango o algo así. Como más, qué buena granada. Sube. Gracias, Jason, por ese hike. De cerca sigue matando incluso hasta mejor. De cerca mata incluso hasta mejor la 117. El pedo es de lejos. Tocado, buena. Todo será mío. Buenísima. Tengo en la esquinita. Ya lo mataron. DRH. DRH está buena, ¿eh? DRH está buena. Lo poco que la llegué a ocupar. Y lo poco que he visto hoy de las armas. Está muy buena DRH. El shock RC está listo. El counter UAV está en la. Buen trabajo. La UAV ha sido destruida. Pues sí. Aunque tal vez un buen sniper le pueda llegar todavía a sacar muchísimo, muchísimo provecho al sniper. Por ejemplo, no sé si ya hizo directo Mago o algo así. ¿Alguien sabe su opinión de él sobre los snipers? ¿El que le gustaba mucho? No mames. Es que no abrió porque está basado. ¿Cuándo? No mames. Ya me llevaba a barra, chaculero. Lleva a barra, chaculero. Pues hubieras dicho, mamón. Parece que no saben. ¿Volvió mi dios a DRH? Sí. Mago tiene una nueva clase de la locus y sigue rifando. Gracie sintió el cambio negativo. Mago sigue rifando con los snipers. Es que realmente un buen sniper todavía la puede armar. El problema es que a lo mejor si se acostumbraba a ir rusheando con sniper. Ahorita te está muy pelado rushear con sniper. Pero de media y larga distancia va a seguir siendo un buen sniper. Más que nada el nerf fue en su tiempo de apuntado por los quizcop y todo eso. ¡Salito, rock! Ahora, otra cosa, chavos. Bueno, no sé en este caso. Mago ya lo probó en competitivo y se siente cómodo. Porque, vamos, sabemos que el emparejamiento hasta está bien culero. Las partidas, si antes eran, no sé, medio difíciles. Ahorita están súper, súper fáciles todas las partidas. Entonces también saber dónde las probó es importante. Gracias ahí, Dani, por la rosita. Muestra lo que te mía en Discord. A ver, voy, voy. Dani, prueba la clase de la peca type que te di anterior. ¿Todavía la tienes a la mano, tabones? Porque ahorita ya no la tengo a la mano, bro. Y gracias por esas 50 estrellotas. Sablitos, Fabiana, ¿cómo estás? Hola, Arcángel, bienvenido. Probé el purificador. Ahorita lo checamos. Sablitos, Dani, bebé, ¿cómo estás? Bienvenido, brother. Ya no me sé. Omar, bienvenido. La PW. Esperen, chavos. Vamos con calma. Vamos con calma. Es lo que les digo. Vamos a tratar de... Vamos a tratar, chavos, de que sea con calma esto de probar las armas. ¿Por qué? En una partida les juro que no vamos a saber si es meta o no. En especial con las partidas que actualmente toca, que todas son bien fáciles prácticamente las partidas. Es difícil saber, en este caso, de un arma si va a ser buena o no. Vale, vale, bro. Y te felicitamos, Dysor. Y buenas noches. Y sí, la 117 cambió su mira. Y el alcance como que... Ay, Dios. Y gracias ahí, Dani, bebé, por ese pollito. Muchas, muchas gracias. Buenas, Luis Uri. ¿Cómo estás? Gracias, Dani, bebé. Te lo agradezco un chingo. Me van de la verga los MS. Dicen que metieron a México en servidores de SA por la champs. No. Lo dudo mucho. Cuando yo... Bueno, cuando estábamos en la mañana que la probamos en los servidores de México, yo sí seguía yendo a treinta y tantos, lo cual quiere decir que sigo en México. Gracias, de Praga, por la rosita. Gracias, perreo, por esa rosita. Gracias, gracias. Dani, la HG volvió. Dicen que... Bueno, ya la probamos ayer, medio en privadas, y sí mataba bien. Pero... Necesitaría probarla más como para decir volvió. De que es mejor, es mejor. Eso es un hecho. Scarletit dice, hola, Dani. Hoy es mi cumpleaños. Me felicitas, please. No es cierto, Scarlet. ¿Cuántos cumples? ¿80? Buenas, Meli. ¿Cómo estás? José de la luz. Hola, hola. Son buenos. ¿Mhm? Capturing problemas. ¿Tú son buenos? Eso sí. Hasta que nos toque con un equipo de cinco. Capturing B. Capturing Alpha. Reloadado, cubríme. Venga, venga. ¿Tambulitas, Cullum? ¿Qué arma está top? Eso es lo que vamos a intentar averiguar en el directo de hoy. ¡Ganglo down! Tenía uno ahí, bro. ¿Buena? No, no, no. No, no, no. ¡Target down! El elotero dice cuáles partidas fáciles. En la primera partida, un campeón. El campeón me saco núcleo, al menos ganamos caca con ojos. ¡Ojo el elotero! F por la núcleo, pero qué bueno que ganaron. La HG40 está buena, pero aún le falta. Hola, saluditos ahí, bro. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que Senpai había dicho? Por ejemplo, que estaba bien, pero que ya, por ejemplo, tocarte contra gente más strikehard. Y con mejores armas iba a estar pelado. Pero, pero... Por ahí vi que uno de tribe en Scream la estaba utilizando y... Y muy bien, entonces la quiero probar yo. Quiero dar mi punto de vista, pero... Vamos, es lo que les digo. O sea, quiero ir poco a poco. En una sola partida, probar cada arma, pues está... No puedes hacer una buena opinión así. Si eres un jugador bien cabrón, pues con cualquier arma rifa, no mames. ¿Mande? Si también eres un jugador cabrón, cualquier arma rifa para ti. Como el del... El del tribe. O como tú, con M21, mamón. No iba a subir esa partida de M21 contra el Space League. ¿Dicen que le dieron nerf a la QQ9? Le dieron un bufeo de velocidad todavía. Y le dieron un nerfeo como a todos los... Ahorita les enseño las notas. Para que vean en cuál fue el nerfeo y el bufeo. Prácticamente todos le dieron movilidad. Y le quitaron alcance prácticamente a todos. Acerciando a los snipers. Que hay sí, F-sniper. En movilidad. Friendly Shock RC está llegando. No, verga. Estaba otro ahí. Verga, verga, verga. La QQ9 ya no mata igual de medio alcance. Repito. Le quitaron alcance a prácticamente todas las armas. Entonces. Una cosa, por ejemplo. Yo, chavos, suelo asociar mucho el alcance con el retroceso. ¿Qué pasa? Entre menos alcance, obviamente ya a más distancia se te mueve más el arma. Aumenta el retroceso, por así decirlo. Yo lo figuro mucho así. Entonces, eso es lo que pasa. No es que ya sea más difícil de controlar. Simplemente le bajaron alcance. Por lo mismo, a lo mejor a más distancia ya se mueve un poco más. Pero eso también lo pueden llegar a controlar. A veces. Dependiendo también a qué distancia. Osmar Sereno dice, ¿no sientes distintas las sensibilidades? No, es eso las sensibilidades. Yo las sentí igual, bro. Eso sí, lo sentí todo igual. La brocaptura ya no llegué. Unos avs han sido destruido. Estamos capturando sea. ¿Van? 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 Voy a... Ah, no. Volvieron a ver. ¿Y el sanajense? Sí. ¿Y esto hay un aniquilador? No, es el mob. Pero limpie nada. Coño, nadie viene a ver. Me llega a la verde. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué onda, puto? ¿Qué onda Amplix? El primero salieron a sus padres los dos. El primero salieron a sus padres. Este pinche mugroso. Ayer te fuiste a dormir y casi luego luego salió la actualización. Si eres mi padre regala ruleta mamón. No mames, salió bien pinche caro el Rambo y el... ...el McLean. ¿Ya te los compraste Amplix? ¿Cuánto salió ahí? ¿Como dos mil cuatrocientos? Sí, güey, los dos putos, güey. No verga, güey. Dani, no espera ahí, espera. Agarro, agarro, agarro mamón. ¿Qué, qué, qué? Ya ven, ven, ven. No, estás culero, a mí me dieron asistencia, yo te esperé. Ah, no, 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 no. Andale, perra, andale, ya no te voy a ayudar a capturar. No, mames, no, no, no. Hasta me salí, güey, para que llegaras y tú no me esperaste. No, 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 no. Veo, vea, ché, güey, está precioso. ¿Mande? Se, como que se te trabó, güey. No me gusta que la hayan quitado alcance a las armas Y bueno, a lo mejor Algo que no quería era que la quitaran ¿Cómo se dice? Bueno, quería que le quitaran movilidad A la Q9 Bueno, bueno, lo convenzaron de cierta forma Al darle movilidad a todas Pero fíjate que la MP7 Lo que me sorprendió es su cadencia ¿La QXR? Sí, wey 87, wey, de pura Sin el proyectil me corté Que te daba la cadencia más, wey Debería de probarla Ya la probé Anoche, wey Pero hoy la quiero probar más, wey Quiero darle más Oportunidad Porque sé que está rota, wey O sea, la QXR A lo mejor no rota Pero sin pedos O sea, no le pide nada a una QQ9, wey Nada Entonces esa quiero checarla bien Lo que sí, también quiero Es probar diferentes configuraciones de la 117 Para ver si de una forma la puedo compensar O simplemente empezar a buscar otra opción ¿Rambo salió en lote? Sí, Meli A ver Primero que nada Vamos a guardar esta A ver, la Q117, wey ¿Cómo la? ¿Esa de la Q117 está bien, wey? ¿O qué, wey? No se le quitaron alcance, wey Entonces de corto y medio se siente bien Pero ya de largo Tarda en matar, wey ¿Está bien, no? ¿Hm? Está bien Para mí está bien Porque ya no me van a matar Desde el otro puto lado del mapa A la verga Alguien me había dicho Que con una culata estable ¿Y los sniper ya lo calaste, wey? ¿Los qué? ¿Los sniper? Eh, sí tardan más en apuntar, wey A ver, dijeron que probar El purificador A ver, qué tal Máquina de guerra ya está muerta, wey Se pasaron de chorizo con la Con la, este Con la máquina de guerra ¿Lo mismo con la HBK? Exactamente Por ejemplo A mí me gustaba muchísimo Tanto HBK como 117 por su alcance Y es algo que le quitaron bien feo ¡Saluditos, Daniela! Muy lento, gracias a Dios Gracias, claro Tiene el wrench ¿Están más lentos los sniper, wey? Sí, así es, bro Recuerdenme después de esta, chavos Enseñarle todo el balance De armas Para que se den una idea Y Iván Cepeda Ahorita les doy información Del sorteo del iPad, bro ¿Ya no va a ser teléfono, wey? Bueno El iPad o el teléfono Ya sería cuestión de que Platiquemos bien Qué va a ser, wey Pero una de las dos cosas Va a ser Me habla, wey Para saber qué pedo Va, wey Y ve los trophies, wey Ve esta mamada Ahí checa en el directo, wey Los trophies incluso ya rebotan, wey Verga Los trophies los puedes rebotar, wey Se ve bien cagado No mames Se maman las físicas de los trophies Y sí, wey De estos aparece que rebotan como una pelota, wey Se ve bien cagado Deja que me maten y ya te enseño Bájese, trophy No mames, ya no puedo, wey No, no llego Ahora sí todo su fusil, wey Corre pero sin verguiza, wey A lo mejor no, eso Así tiene que ser el chiste, wey Pues en realidad sí, está bien eso Es que Es que O le quitaban a la Kukunov, wey O a todo le daban Y le dieron a todo ¿Viste que Lo que dan por jugadores De abandonan las partidas? Ah, chinga No, a los jugadores que abandonan ¿Qué les hacen ahora? Les dan 10 tarjetas de experiencia, wey No sé qué más ¿Si abandonan? Sí, wey A los que se quedan en una partida, wey Al que abandonan, wey Ah, ya A los del equipo, wey Tienen una caja morada Ah, no mames Eso no me había dado cuenta, wey Imagínate a mí Que cada ratito salen, wey Ya me hice millonario, wey Ah, wey No tienes puras tarjetitas Saludos, Lilfum Hola, hola Te dan una caja morada O sea, pero si está 5, si contra 5 No te dan nada Solo si se sale alguien Te dan cosas No, no, no es que salga uno, wey ¿Ya viste la ruleta toda, wey? ¿Qué va a salir? Ya, wey Ya vimos otra ¿Ya lo enseñaste? Ya lo enseñamos en la madrugada, wey ¿Ya lo viste? Ya, wey No es fácil levantarse y ver 60 mensajes de Sergio mandándome todo, wey Hasta los videos me mandó, wey De cada mira, wey Chequeate la GKS legendaria, wey Tiene otra mira Ya, ya, ya la chequeé, wey La de unicornio, wey Ya su mira otra sí está chida Porque antes estaba culerísima Y ahorita ya está decente La madre, no dejan nada Este, el carrito, wey A ver, salte la partida, wey A ver qué te hacen Dos os momón No, wey Ay, pinche spawn Wey, me los aparece dos ahí atrás Ah, vale, verga ¿Vas a usar Goku 9? Se lo perdieron, lo usamos ayer, wey Ya, ya, uno del equipo ya sacó su nuke y yo no Esto es para no que Wey No sé, wey Ya no me convence mucho la La 117 Ya no me convence mucho No fue, wey Te fue un nerf, ¿verdad? Es que le dieron un Un nerfeo Espera Eh, ya, Salas Anoche Casi lo mismo que la La CME y yo Es que, es que, wey Es que le quitaron alcance Es que a todas le quitaron alcance, wey Y le subieron No, no, no No, no, no ¿Y hasta los subesibles? Eh, sí, wey Sí Creo que hasta las ametralladoras ligeras, no mames No mames, las ligeras, wey La M4MLG, no sé cómo se llama esa madre No mames, llevas Parece su fusil, wey Vas corriendo, pero sin berguiza, wey Pero cabrón, eh Ya no sirve la máquina de guerra, wey No, la máquina de guerra ya no sirve, wey Esa cosa ya la mataron Ya la mataron, wey Puta madre, ¿ahora qué voy a usar, wey? Nomás de esos chingaderos sábado, wey Uniquilador Hola, verga No me gusta, wey ¿Hasta dónde llegará? Ahí Más o menos es a distancia Como que lo mató muy rápido Usa la HG40 Vamos, ahorita bro Vamos, es que sí La idea es utilizar todas Pero en una partida no nos vamos a dar cuenta Bien de un arma Hay que utilizarla varias partidas Para saber Oye, ¿sabes qué? ¿Está buena? O no Eso de utilizar una partida Solamente te toca un equipo malo Y pues obviamente va a matar el arma Entonces Es preferible usarla en varias Y darte una idea En qué momentos está buena En qué momentos flojea Como para qué te ayudaría En qué momentos no ¿Te estás diciendo que el equipo son Los weyes son malos? Oh, wey No dije eso No mames XS-1 Goliath is landing Si flojea la Si flojea la 117 ya flojea Verga, wey Tengo que mover todo Entonces a la verga No te mames Es que ya por ejemplo El daño que tenía En distancia, wey Eh, ya Jefe Yo soy Bueno, yo juego a media Y ahí Por ejemplo La 117, wey Si la vas a ocupar A corta y media Sigue matando Incluso hasta un poquito mejor La TIE Pero ya en larga Ni madras La DRH está buena, wey ¿Vete? La DRH está muy buena, wey Esa sí La TIE también está buena No me digas eso Porque mi corazón Volvió a latir de nuevo Sí, está buena, wey Aunque No sé si Es la meta, wey Pero de que mata Mucho mejor Mata mucho mejor Y se mueve, wey La meta en hacer Los subfusiles, wey Por la movilidad, wey Sí Bueno, es que hasta los Fusiles de asalto Ya tienen buena movilidad No se mueven tan mal ¿Tampoculares? Tan lentos, no ¿La TIEBK ya lo probaste? Ya, wey Igual tiene Es que es lo mismo De la 117 La TIEBK, wey Ya en larga distancia Ya no se comporta chido Pero en corta y media Sigue siendo muy buena Oh, la verga Dani, checa ¿Cuántas asistencias tengo? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas asistencias tengo? ¿Cuántas asistencias tengo? 130 ¡Hala, verga! Por UAB Y... ¿Cómo se llama el otro? El counter Y el otro No mames, pero qué rápido, wey Una semana antes ¿Actualizaron, verdad, wey? Sí, wey No mames, ayer cuando me dijeron Dani, ya actualizaron Fue así de... No mames, no estás de chorero Y verga, wey Que entro y sí Ya había actualización Fue así de no mames No ganes, no ganes El jueves sale el nuevo pase, wey Lo único que me voy a comprar Yo, wey, es el personaje De la... De la... QQ9 legendaria, wey Está bien hermoso Ese personaje No ganes, no ganes, no ganes Puta madre No me va a dar tiempo Me faltan... Ya, olvídalo Me acaban de quitar una nuke con HP 40, verga Qué pedo Ayer uno de tus compañeros iba en reche de nuke con un goliath Que regalaste, lo mataron Efe Me gustó el gusto de ellos Me compré los dos, wey Pero no me gustan, wey Ni sé quién es Rambo Lo único que sí te puedo decir, wey Que... O sea, fuera de los detallitos Que no me gustaron Pero esa es su opinión personal La actualización está muy bien, wey ¿Optimización todo eso, madre? Pues, bueno Optimización no se siente más fluido Lo que sí en esta... Esto Cuando cambias clase Todo eso Eso sí ya se nota fluido, wey Porque antes iba como lagueado Y ahorita se siente bien fluido Esa madre Así, Brian No me gusta ¿Cuándo llega el pase de batalla? Seis días, me parece que faltan Siete días, wey Quiero decir que para la otra semana va a ser, wey Te mandé una 107 a Discord Por el que te agrade Vamos a darle tres partidas más con 107 Y luego vamos a probar otra Pero antes Vamos a darle toda la información ya De lo del iPad Para las personas que Que todavía están preguntando Sobre eso, ¿sale? ¿Puedes poner tío ahí avanzado? Eh Ok, voy a ir por duques Estamos por duques, va ¿Sabes lo que? Sí me caló, wey ¿Qué, wey? Y me sentí humillado, wey ¿Qué, wey? Que me pusieron opción para ti, wey No haces mamón, wey ¿A qué vergas quiero eso, yo, wey? Dímelo, wey Qué mamón, wey Dime para qué putas quiero esa madre, yo, wey Mira Checa esto, Amplix A lo mejor ya lo viste Ah, pues ya lo viste La nueva Este ¿Cómo se llama? Silia que va a salir, ¿ya lo viste? La vaquerita ¿Del paso de batalla o cuál, wey? Sí, wey Del paso de batalla Nah, está tan bien culera No mames Sueta la verga A mí me encantó, wey Eh A mí me encantó esa madre Es una copia de la Urban, wey Esa chingadera, wey Es la misma temática, wey No mames, wey La neta Eso está con madre, wey A mí me encantó un chingo, wey Miren, chavos Vean eso A mí Me encantó, wey Y va a salir otra Scarlet Que también se ve decente, wey No tengo problema Ponla 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 de la Ruleta de la Kiko 9, wey Me dices Qué pedo, wey Me dices Es que le dices A esa morra Quítate de ahí, wey Es un pase de batalla Ahora te la pongo La ruleta de la Kiko 9, wey Eh, déjame más mi equipo La 717 Que manda Mames, vela, wey Ya me dejaré al ganso Como tres veces, wey Ya la vi, wey Es la que tiene Es una como blanquita, ¿no? No sé, wey Que sea blanquita Morenita Pero está bien bueno Yo no discrimino A la verga Ok, mandaron esta 117 Lo están tratando Bueno, algo que me gustaba un chingo De la 117 Era su Cargador también Y le está quitando Pero a ver, ¿qué pasa? Ahora sí, chavos A ver, el sorteo Del iPad Eh, ya les había dicho Como siempre Eh, que yo les Iba a sortear un iPad Por el apoyo que Recibí hace Dos meses Y un mes Eh Que si bien a lo mejor No se ¿Qué onda Taburlín? ¿Cómo estás? Que si bien no se llegó Del todo a la meta, chavos Sí se cumplió En cierta parte Y se cumplió De tal forma Para Eh Para que alcance A dar este sorteo ¿No? Entonces Lo que vamos a hacer Es que se va a sortear El sábado 29 De Este mes Por eso ahí En el título Lo dice Día 1 De 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 9 Porque faltan 9 días Pero Algo que sí Como les dije ayer Ahorita nada más Lo voy a decir ya Medio de rápido Ya las explicaciones Fueron ayer Eh No quiero que gane Alguien Que nada más Eh Llegó ese día Tuvo un chingo de suerte Y se la ganó Chingue su madre Nah Ni madres Eh Vas La va a ganar alguien Eh Este aquí Que se vea Su apoyo Sale Alguien que Al menos En estos 9 días Veamos Que está aquí Que está comentando Que está dando mana Vamos Que lo ubiquemos ¿No? Porque Que no sea una persona Que nunca Hayamos visto En el canal Quiero que gane Alguien Que si haya Apoyado Anteriormente Eso es lo que yo quiero Entonces Básicamente Para participar Bueno Todos van a poder Participar ese día Pero si llega A ganar A alguien Que Nunca ha estado Se va a resortear Hasta que gane Alguien De las personas Que si pasen Por acá Entonces Básicamente Es esto ¿Vamos contra Lyson? Si wey Que pecado Sacó 4 randoms Salió Salió No mami No mami No mami No mami Que pecado Vamos Mejor hay que invitar A Lyson Muy Y mucho mejor Dale No han podido arreglar Mientras Lo que me gusta Es que ya te encuentran En verguiza Lo único Pues que está bien Jodido Para los que van solos No lo inviten Entonces Básicamente Ese es el sorteo Del iPad Ah Y otra cosa Otra cosa Importante Muy muy importante Chavos De Facebook Y de YouTube En un directo No sé De unas 8 horas Que es promedio Lo que hacemos Si ganaré Un dólar De cada plataforma Es mucho O sea Es muchísimo Entonces La plataforma Que paga Es Trovo Entonces Este sorteo Del iPad Va a ser solamente Para las personas De Trovo Sale chavos Solamente Para ellos Porque el dinero Sale De esta plataforma Entonces Bueno Ya saben Si se pasarán A Trovo O no Si los veremos Aquí en todos Estos días Que faltan O no Ya eso Pues Ya es cuestión De ustedes Vamos El iPad Ya ahí está Otra cosa Sí Antes de que Se me olvide Bien Puede ser No mames No mames Oh La verdad Qué buena Rache Y estos vatos Me la quitan Bien fácil Otra cosa Muy importante Eh Una puta madre ¿Qué iba a decir? Ah Que si bien Puede ser Un iPad Ayer ya les enseñé Bien el modelo Que va a ser Y todo eso Si quieren Ahorita se los enseño Pero Como puede ser Es iPad O Puede ser Un Red Magic 5 5S Era Creo que sí No mames Un pedazo Un pendejo Fue a acuchillarme Era la primera vez Que lo intentaba Y me quedé A una Vale Verga Ni pedo Suele pasar Por eso De que te quedas A uno Y te la cortan De la manera Más tonta Eh Otra cosa Como puede ser El iPad Que ahorita les enseño Bien el modelo Del iPad Y todo eso O puede ser Un Red Magic 5S Ya Lo platicaré Con Amplix Y todo eso Para ver si Si se arma O no se arma Sale Eh Y eso Ahora Otra cosa Importante Eh Que países Van a participar Por así decirlo Todos Cual va a ser La diferencia Si llega a ganar Alguien de México Se les va a enviar El dispositivo Tal cual Si llega Si llega a ganar Alguien de otro País Se le va a mandar En dinero El equivalente De lo que yo Gastaría Aquí Por ese dispositivo En dinero ¿Por qué? Porque es un pedo Eso de los envíos A aduana Y toda esa madre Entonces Mejor les envío el dinero Y ya Si no se Si ustedes Quieren comprar Otra cosa O Chinga Se queden En el dinero O se lo gastan Una peda Lo que ustedes quieran Ya será su decisión ¿Sale? Si gana Alguien Te usa Igual En dinero Porque lo de la aduana Y todo ese Siempre es un problema Pero se los enviaría En dinero Solo México El dispositivo Y Ojo Que si gana En lugar Del iPad Quiere un baile privado Jalo Yo me quedo el dinero Dale De mamá Saqueme Entonces Así está la situación Chavos Ya ustedes me dirán Si les gusta la idea Si no Y todo eso También ahorita Les enseño el modelo No es el mejor No es el mejor modelo Ni mucho menos Es el más caro Pero vamos Algo es algo Y Y Pues a ver A ver Que pasa Tal vez para muchos Será poquito Tal vez para muchos Les ayudará No sé Pero bueno Eso es lo que ahorita Yo les puedo ofrecer ¿Sale? César dice Mames Dan Y yo estoy Todos los días Pero como estoy jugando Escribo en el chat Muy poco AS Y que dirán Que no estoy No te vale el 5 Resme 5 Te digo que lo habíamos visto Como en 530 y algo El 5S creo Creo que si era 5S 530 y algo dólares ¿Va a salir cuál es? ¿El 6? ¿O el 6 Pro? ¿O ese mismo? El 6 Pro es digamos el ahorita el mejor Ah Pero antes del 6 Pro ¿Cuál es? No lo conoce bien ¿Cuál es? Eres el mejor del mundo Y el que diga lo contrario Tiene toda la rama Es que es el 6 6 Pro 5 Creo que el anterior Ah Ese es el 5S Creo ¿Cómo la X? ¿Qué es cierto? ¿Nada? ¡Ah, madre! Ah, si me la quita No capturé en culeros Ponles que no cap No cap No vamos No cap No cap No, güey Ya valió verga Puta madre No te preocupes ¿Cómo estás? Saluditos Ya ni es un gran detalle Buena por eso, bro Pues 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 Aunque sea algo De agradecimiento De todo el apoyo Que me dieron, chavos Más que nada es eso ¿Chinga? Se corta el bot Efe, nuke Hola, magua A ver Déjenles Busco El El modelo Para que vean, chavos Para Ayer les digo Esta información Ya la dimos La dimos ayer Pero bueno Vamos a enseñarla Bueno Ojalá fuera esta, ¿no? Pero ojalá Si se llegara a crecer mucho Y tuviéramos la economía Sin pedos Pero Pues ahorita No podemos darles esa Pero va a ser esta, chavos Al menos para el COT Va bien No es la mejor Pero Pues algo es algo, ¿no? Se me da la hipopro Yo no participo Este vato Les digo Puede ser esta O bueno Ya a falta de platicar Con Amplix Pues vemos Si se puede Algo más O sea, bueno En lugar del iPad El Red Magic Pero eso ya Necesitaría platicarlo Bien con Amplix ¿Sale? Y gracias Magua por la rosita Tiene Android 10 Este vato Bueno, básicamente Lo que pasa es que Todas les quitaron alcance Lo que dijo Amplix Por 12 Envíame la 2021 Ojo Ya cuando te llega Yo cumpleaños Es el 29 de mayo Ya mejor dame la de una vez Ojo No, va a ser sorteada ¿Qué más quisiera Poder darles a todos? Pero pues no ¿Cuánto te demoras En subir a Leyenda? Con este emparejamiento Un día Con este emparejamiento Un día Gracias Juan Ignacio Por las rositas Todo sí Y también Les iba a enseñar Todo el balance de armas Bueno Después de esta Gracias Juan Ignacio Gracias, gracias, gracias ¿Cuánto es el sorteo? Sábado 29 Pero Como les dije Solamente personas Que veamos En el transcurso De estos 9 días Que faltan Son las que van a participar Si llega a ganar Alguien Que nunca hemos visto Pues M Verga, güey Verga, güey Qué bueno ahí ¿Qué armas están buenas ahorita? En eso estamos, bro En eso estamos En eso estamos Yo es mi última partida Con 117 Y ya después vamos a empezar A probar otras Que si bien Sigue matando bien Ya no me Convence del todo Lo van a escoger A lo loco El ganador No, con la página De siempre, chavos Una página Donde ustedes se anotan Y esa página Da un nombre aleatorio De todos los que se anotan JorgenPG dice Que hay que hacer Para el sorteo Arroba DanielGaming Justo, bueno Ahorita Vamos a esperar Otro rato Y lo volvemos a decir Ya la utilizamos Ayer, bro Ahorita la utilizamos Pero les puedo decir Que me siento Exactamente lo mismo Que con la 117 La HVK Siento exactamente Lo mismo Harkpoint Lost Harkpoint Lockdown Asómate Asómate Como bueno No te asomes, culero Bueno, ahí De este lado Creo que Ya podríamos Jumir otra vez Lo de Kode Ya sin necesidad De que son maestros Si Estos parecen maestros A la verga Profesionales Che culero Ya probaste La K Sopo que 47 Te referías Ayer Medio En privada Pero hay que probar Bien las armas Una K Beca 57 ¿Qué pasa Beca 57? Beca 57 Ah, ya 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 Sí ¿Qué pedo? What? No mames Hasta me matan Wey A la verga ¿Por qué no se muere? Gracias Magua Por tu Rosita Gracias Magua Ovol Gracias a Ovol Dio elixir Y no me había aparecido ¿Por qué no se muere? ¿Ese confeti es elixir? ¿Ese confeti es elixir, chavos? ¿A quién me puede resolver mi duda? Los hacks Se mamaron los hacks, bro Se mamaron ¿Por qué no se muere? Ay No, verga Se mamó, la neta Se mamó, wey Dani sigue reventando duro Con su 107 No, yo siento que ya no, eh O sea, en larga distancia Es donde más la siento floja ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Está en prepartida Gracias ahí por ese confeti, chavos Gracias, gracias, gracias ¿Por qué no se muere? Se los agradezco muchísimo Ay, qué pendejo Ahora siento más cómoda la ambeldo ¿Neta? ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Están prepartidas ¿Me han tenido amputado todavía con el codo? ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo ¿Para qué me ponen opción para tú, wey? ¿Para qué, wey? Damele puta explicación ¿Para qué, wey? Ay, pendejo No, verga, wey Yo estaba ahí Gracias ahí, chavos Por su confeti Según yo, no Eso es mana Aunque no sé por qué lo toma como elixir Pero igual se les agradece el chingo ¿Por qué no se muere? El clip de Amy ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo No, aniquiladora ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Están prepartidas No mames ¿Qué pedo? Coño, pero nadie Me lleva a la verga No se paga la Ay, sí es cierto, wey Deja A ver, wey ¿Qué? ¿Qué? Lo que me dijo el Dark Que pruebe la ¿Por qué no se muere? La chica legendaria A ver si tiene el mismo rebote, wey Ay, qué pendejo siempre partida Oh, sí es cierto Boxing dijo que ayer Que creo que ya lo habían arreglado, wey ¿Por qué no se muere? Pero que le cheques Gracias chavos ahí por todo ese confeti ¿Por qué no se muere? Gracias chavos Se les agradece un chingo Ya encontraron un bug, wey Ya encontraron un bug A este lado ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Siento que será meta la QXR Sí Sí, 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 sí Eso estoy de acuerdo ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo No, verga Y los Quiscop Están bien culeros ¿Por qué no se muere? Los Quiscop luego Están bien culerísimos chavos ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Ya encontraron un bug Los culeros Dani, lo que pasa Es que hay que meter Narfear de ti Para que uno vea Que ya no está reventando No, no creo, no creo Yo soy mango Yo soy bien narfeado de hecho ¿Por qué no se muere? No, verga Ni siquiera me di cuenta Que estaba hasta su casa Ojo, Guara Ahí anda, Guara ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Ahí anda el compa, Guara ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo ¿Maldito o gano? Gánala Sí, lo arreglaron ¿Sí? ¿Ya no tiene robota la chica? Sí, güey No lo ve ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Lo malo es que ya no está chida, güey Gracias, chavos A todos por su mana ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Alcance te hace mierda ¿Mandé? De corto alcance ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Al alcance sí, güey Está muy culero ya Pero checa la DRH, güey A ti que te gustaba ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo ¿Alguna configuración chida para la MCMC? MCMC también me sorprendió, güey ¿Meta? Sí, güey No te la juego No sé si para llamar la meta, güey Pero no vamos Me sorprendió ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Para tu puta madre, güey Es que falta de dos barras la DRH Ay, qué pendejo Porque si mata muy Muy bien La DRH que mata muy bien, güey Ay, qué pendejo Espera, ya voy a partir ¿Mandé? Estoy embutado con todo ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Lo voy a superar, güey Si estuvieras en mi lugar, güey Tú te pones a pensar ¿Quién eres? Quitan ese audio Lo que pasa es que mataron ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Ahora vamos a quitarlo de maldito Para que no se enoguen Dani, ya no te venderás por 100 de mana Ay, qué pendejo de Beto Ok, a ver Vamos a empezar a probar otras armas 117 Ya después con calmita Le voy a ir dando otras oportunidades Pero de momento Me está dejando de gozar un poco Ya te explicaron lo de opción para ti, güey Para todos ¿De cuál, güey? La opción para ti, güey Van a meter cajas Van a meter cajas Y creo que ruletas, güey ¿Ah, sí? Sí Las cajas que no compres Pues te van a repetir ciertas cajas Que puedas comprar del mismo, güey Tomo, güey Estos vatos no le quieren perder, güey Si no las compré en su momento Tú piensas que se las voy a comprar después Sí, sí Pues sí, tal vez Tavares ¿Sí tenías la configuración, bro? Ya no vi si la mandaste, Tavares La confi ¡Sablito, está mal! Me gustó mucho la de real, güey A ver Ahora sí está decente, güey A ver, pásame tu configuración de DRH, güey Nerd No, güey Para probar, vamos Sí, durmiendo Pues déjate la paz, güey ¿Qué andas, Reaper? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el precio del escenario? A mí se me hizo cara Ajá Ajá Ranger Odo lo usé, güey Cinco lata Láser táctico WC Cargador de veinticinco balas Y granulado Granulado, ok Lo tenía en el nueve, ok Máquina de guerra Nos quitamos Nos ponemos A ver algo Dicen que está un poco Más OP Ya vieron que la Tempest, chavos También tuvo un cambio Y gracias, chavos A ti por todos Por su mana Muchas, muchas gracias Prueba la LK24, Dani Está bien sabrosa Y ahorita la utilizamos Aquí sí, ya la utilizamos, eh Pero ahorita le damos más Prueba la HBK En distancia Especialmente a HBK Era muy buena distancia Y ahorita flojea Mucho Bueno, las dos flojean mucho Y gracias a AJ, chavos Por su mana Gracias, gracias Kevin Pato Gracias, gracias Edgar Hola Nelly ¿Cómo estás? Saluditos a Nelly Daniel Balance Oh, verga El balance Joder Se me olvidó enseñarles El balance Ok, ya lo tengo aquí A la mano Se me sé, güey Si le pongo recarga rápida Tiene movilidad de 120, güey No mames ¿De 120? Qué pedo Sí, güey Si le pongo el de 36 balas Queda en 116, güey Qué pedo, güey No mames Ay, verga Es que tiene un canteado, güey Ya, 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 ya A mí no lo hemos visto todavía Por ahí, ¿verdad? Qué pedo Chalender Fieran mis armas favoritas Casi, casi Sí me siento ¿No se escucha? Oh, ya sé Solo que otra vez Va a estar sonando Lo de él ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Yo juego movilidad Sí, pues ahorita Prácticamente el juego Ya es full movilidad Ay, qué pendejo Ya todo el juego Es full movilidad Ahorita ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo No, verdad No, verdad ¿Por qué no se muere? ¿La de Rache? La de SMT, güey Si lo dejas continuo Sí, ya se mueve Muy claro ¿Por qué no se muere? Pero ya casi Las últimas balas ¿Por qué no se muere? Ay, qué pedo Este gato presionado Cerrarlo de aquí Cuando pongo la verga ¿Por qué no se muere? Ay, qué pedo Estoy llevando chingos De asistencias ¿Por qué no se muere? Ay, qué pedo ¿Por qué no se muere? Ay, qué pedo UABs avanzados ¿Por qué no se muere? Ay, qué pedo Están recortados Ok Loopy infinito ¿Por qué no se muere? Es que se mamaron Con tanta mano Ay, qué pedo ¿Por qué no se muere? Ay, qué pedo Ay, no seas mamón Güey, qué deleteada Me pego Ya llevaba buena racha Soy en Facebook ¿Por qué no se muere? El documento Me lo puedes enviar Por correo ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? UABs avanzados UABs avanzados ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Ay, qué pedo Está en prepartida ¿Por qué no se muere? Ay, qué pedo Está en prepartida La QXR Es la nueva QQ9 Es que QQ9 Sigue siendo ¿Por qué no se muere? Un arma Muy cabrona Entonces No considero que sea Un reemplazo De la otra ¿Por qué no se muere? Yo no considero que sea Un reemplazo de la otra Un reemplazo de la QXR Un reemplazo de la QXR ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? ¿Talí, ya viste que la QXR está rota? Ay, qué pedo Está en prepartida Pues no era mala A eso Chúmale que ya tiene más movilidad ¿Por qué no se muere? Ay, no seas mamón ¿Llevo racha? Y me quitan la racha De una forma bien ¿Por qué no se muere? Con QQ9 como si nada ¿Por qué no se muere? Ay, qué pedo Está en prepartida ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Ya salió otra ¿Por qué no se muere? Y al Dani se la quitan ¿Por qué no se muere? Ay, qué pedo ¿Por qué no se muere? Ay, qué pedo La UAV ha sido destruida ¿Por qué no se muere? Hasta el fondo Pobre randoms ¿Por qué no se muere? Ay, qué pedo ¿Los atuó Black? Ya la utilizamos a Jerry Hasta la UAV se siente lenta, bro ¿Por qué no se muere? No, mames ¿Por qué no se muere? Lo dejo un tiro y me lo quitan Ay, qué pedo Está en prepartida Creo que Ni yo no voy a poder sacar mi nuke ¿Por qué no se muere? Saca el sonido Ay, qué pedo Lo puedo quitar Pero se va a dejar de escuchar el juego ¿Para qué andan con su stand de mana? Aprovechan los bugs Aprovechan los bugs ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Están prepartidas Estás mamón ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Están prepartidas ¿Por qué no se muere? ¿Dónde? Ay, qué pendejo Están prepartidas Corte o ese ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Están prepartidas ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Están prepartidas ¿Por qué no se muere? Buena ahí Ese vato está en la casa ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Están prepartidas ¿Por qué no se muere? Otra vez, Rachi. ¿Por qué no se muere? 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 No seas mamón. Ay, Dios. ¿Qué pedo? ¿Y mis nookas para cuándo? ¿Por qué no se muere? Ni porque ahorita ya son más fáciles. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? ¡Ay, qué tendido! Me nerfearon, Rey. Ya me nerfearon. ¿Por qué no se muere? ¡Ay, qué tendido! ¿Por qué no se muere? ¡Ay! ¿Por qué no se muere? La HG40. ¿Cuándo? ¿Por qué no se muere? ¿A la cuál dices? A la HG40. ¿HG40? ¿Por qué no se muere? Es que quiero saber bien cuál fue todo el balance. Es que Abby me mandó una lista, pero... ¿Por qué no se muere? La necesitan del correo, porque luego no me deja en... Descargar las cosas. ¿Quién sabe por qué todavía no me deja descargar nada? ¿Por qué no se muere? ¡Ay, qué pendeja! Está en prepartida. Todos los que dicen que lo quite, chavos. ¿Por qué no se muere? Esto no es mi problema. ¿Ustedes lo mandaron? ¿Para qué hacen ese spam de mana? A ver. ¿Por qué no se muere? Gracias ahí por la rosita. ¡Ay, qué pendeja! Gracias, Chamoya. Te lo agradezco muchísimo. Ojito. Ojito, Chamoya. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por eso, Chamoya. ¿Qué onda, Juanda? Hola, hola, Juanda. Ok, a ver. Estoy checando ya lo del balance. Ok. Miren. Ok, tape 25. Daño en... De headshot. Upper chest. ¿Qué es? 18 metros, buff. Efectivo, ranges. 31 metros de clase. 25 metros. No es feo. Por eso... Ok, le aumentaron un poco de alcance. Y a la vez le quitaron alcance. O sea, por ejemplo, a 18 metros hace más daño. Pero, ya hasta 31 metros hace muy poco daño. Ok. Acura, si horizontal... Ok, le buffearon el recoil horizontal. O sea, ya se controla más. A, B, S, A. El A, B, S, A. Ese sí no... No sé qué sea. Movilidad. Le quitaron movilidad. Pero, tiempo de apuntado. Le buffearon. Y esos son sus accesorios. También modificaron por accesorios, güey. Eso no... No había visto que era por accesorios también en algunos bufeos y nerfeos, güey. Mira que nomás la que te manda en español, güey. Tú que no lo entiendes, a la verga. ¿Mande? Te iba a mandar un español, güey. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Ya ves cómo es Abby. Sí, el sonido del juego ahí está. ¿Por qué no se muere? Solo que sigue lo de... Ay, qué pendejo. Se ha repartido. Lo del... Lo de Amy. ¿Por qué no se muere? No perches en la parte superior del pecho. Ay, qué pendejo. Ah, o sea, se hace más daño en el pecho. Por eso es que mata más rápido la Type 25. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Está mandando este vato. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Está en precios. Se llama la Tempest, güey. ¿Mande? Sí, se llama la Tempest. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Yo solo lo único que sentí de cambio es que cuando apuntas hace un... Un zoom muy... ¿Por qué no se muere? Lo único que sentí. ¿Lo vas a jugar, puto? Ahí está. No seas mamón, güey. ¿Por qué no se muere? Entonces mi internet ha estado mal. Por eso luego me ganan el... Ah, que la verga. ¿Por qué no se muere? Me ganan el versus luego muy fácil. Con razón. Con razón luego me ganan el versus muy fácil. Mi internet está por la verga. Está en precios. Tómame, si sigue igual. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Está en precios. Ya, ya parece que ahí va. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Oh, no. Joder, güey. Con una chingada. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Está en precios. Hoy me encontré el chamoy. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Ariel? ¿Por qué no se muere? Aquí te acabas de vivir en la montaña. Ahí está la verga. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Siempre es para ti. No, 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 no. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Siempre es para ti. Están blindos. Luchamos esta lucha. Estamos capturando a ti. ¿Por qué no se muere? Pescarle. Ay, qué pendejo. Hola, Mateo. ¿Por qué no se muere? Ah, pero querían estar de graciositos. Vaya, vaya. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Están precios. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Están precios. ¿Por qué no se muere? Ay, parece que ya van decente. Van a setenta y tantos. Son malos, pero mientras vayan estables se puede hacer algo. Mala idea poner este sonido de mana. Está cabrón. Está como elixir. Yo no lo puse como mana, pero para mí que ese confeti lo toma como elixir cuando es mana. Y todos los graciositos ahí fueron. ¿Por qué no se muere? ¿Qué onda, Vito? Ay, qué pendejo. Qué bonita. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Hasta mi mamá se despertó. ¿Viste a Vito una vez? ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Ya te mandé la invitación. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Está en preparación. Está como... ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Güey, puta madre. Empiezo a llevar racha, me dejan una granada, la tramita, lo que sea y caigo. Ay, qué pendejo. ¿Por qué no se muere? No, don hija. Así es chido, solo que aguantan por graciosos. Pues sí. ¿Por qué no se muere? Esa es chido, la KN. Ay, qué pendejo. Mejor. Aunque no sé si considerar la meta. Pichas deleteadas que me dan todo por mis MS, culeros. Ay, qué pendejo. Está en preparación. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Está en preparación. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Está en preparación. No mames. Gracias, Eidale. ¿Por qué no se muere? Por tu mana. Ay, qué pendejo. Está en preparación. No está en preparación. ¿Está en preparación? La K-107 es la perra. ¿Por qué no se muere? Como así, bro. Ay, qué pendejo. ¿Por qué dice el no? ¿Por qué dice el no? Porque no se muere muchas veces. ¿Por qué dice el no? Ah, porque mandaron mana. Lo que pasa es que ese sonido está como elixir. Pero hay un elixir. Perdón, hay una mana. ¿Por qué no se muere? Ay. Y lo toma como elixir. Entonces todos aprovecharon pensando que en la diversión de ese boom. ¿Por qué no se muere? Y ahora ya se desesperaron. Ay. Gracias, José Luis. ¿Por qué no se muere? Desgracias tú. Ay, qué pendejo. Pero el Dark sigue haciéndolo. El Reven sigue haciéndolo. El ataque ya mandó hasta por 10. ¿Por qué no se muere? Sí, tú, Dark. Lo quitaron. Eso es. Sí, me quito. ¿Por qué no se muere? Ay. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. ¿Y Dani nos está castigando con ese sonido? Yo no. Ustedes solitos se castigaron. Ustedes solitos se pusieron el suelo al cuello. Ay, sí, ya no me eché la culpa. ¿Por qué no se muere? Esa es más difícil de mi vida. Están todos malísimos. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Güey, no entiendo qué pedo con mis emesis. Y siguen mandando de ese huevo. ¿Manda alguien más de esos confetis jalan o qué? ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Está bueno. Está bueno. ¡Ojito! ¿Por qué no se muere? Gracias por ese easy. Muchas, muchas, muchas gracias. ¿Por qué no se muere por ese easy? ¿Por qué no se muere? ¡Rifadísimo! Ayer ya no hicimos su reto, bro, porque salió la actualización. ¿Por qué no se muere? ¡Ay, qué pendejo! ¿Por qué no se muere? ¡Ay, qué pendejo! Están repartidos. ¿Por qué no se muere? ¡Ay, qué pendejo! Están repartidos. ¿Por qué no se muere? Sacamos esto. ¡Ay, qué pendejo! Están repartidos. ¡Ay, qué pendejo! Están repartidos. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? ¡Ay, qué pendejo! Están repartidos. ¿Por qué no se muere? Todo sacando nuques y yo hoy no puedo sacar la mía. ¿Qué pedo? Estamos capturando C. Está perdiendo alfa. ¿Qué hacen hasta? ¿Qué hacen hasta? No, verga, traya aniquiladora. ¿Qué me dice, Dani? ¿Tú sentiste que se cambiaron las sensibilidades o solo yo? No, no sentí que cambiaron las sensibilidades. Las sensibilidades yo las sentí exactamente igual. ¿Por qué no se muere? Ay, güey. Es que puta madre esa madre de... De la Pison está fucking buena. La Pison sigue muy buena, güey. Ah, es que no le... No, no le hagan la arma, güey. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Hay que metido las mejores nuques. Ya lo comprobé, güey. ¿Por qué no se muere? M4. Daño en pecho y headshot. Buffeado. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Está en preparación. ABS nerfeado. ADS speed nerfeado. Sprint nerfeado. ADS stretch. Uf. ¿Está bien español? BK 57. ¿Por qué no se muere? Hubo un chingo de cambios en todas las armas, güey. Pero un chingo. Sí, Quijano. Está decente. Aunque ahorita la vamos a probar más. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. ¿Ya encontraste el reemplazo en tu 107? Es la segunda arma que ocupamos así. Bueno, que ya estamos tratando de probar bien, bro. Hace prueba la HVK 30, bro. Sí, la HVK. Después de la doctora HV, bro. Entró, entrando, entrando dos. Hasta apenas salió el de José Donari de la HVK. Quítate esto tantito para que no se desesperen. La RUIZ también está bien buena. En realidad, casi todos los MSMG se sienten muy bien. Es que todos le subieron movilidad. Entonces, todos tienen una movilidad muy buena. A ver, la HVK, por ejemplo. Tiene más daño. Le subieron de 20 a 23. Overall, efectivamente. Bueno, la distancia se la nerfearon. Movilidad. Al correr, se mueve un poquito menos. Pero apunta más rápido. Y recarga más rápido. Ese distancia que le nerfearon fue lo que no me gustó. ¿Sabes cuál también está con madre? La HVK? ¿A poco sí, Dark? Gracias, Aydardness, por tu mana. ¿Por qué no se muere? ¿Cómo me sigue? Pensé que ya había acabado. No puedo creer que lo estoy diciendo. Le hago una puta SMC, güey. No puedo creer en esa mierda, güey. ¿Qué es eso, Mario T.I.S.? No, verga. A ver, la HVK. Vamos, ya nos alcanzaron, güey. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendeja, está en pre-partida. Un toctarrito de mierda, güey. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendeja, está en pre-partida. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendeja, está en pre-partida. ¿Qué es eso, Mario T.I.S.? Qué hundida, güey. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendeja, está en pre-partida. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendeja, está en pre-partida. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendeja, está en pre-partida. ¿Por qué no se muere? FRIENDLY SHOCK RC está listo. FRIENDLY SHOCK RC está llegando. ¡No se puede hacer contacto! Lo que si no entiendo es que pedo con las M dices, ¿por qué están hasta setenta y tantos? ¿Por qué no se muere? ¡Setenta y tantos y no bajan de ahí! Eso si me saco mucho de pedo. ¡No se despegue! En el stream de Blue estaban diciendo que movieron a México ASA por lo de la Chamsa. Pero ahorita no estamos en SA, estamos en NA. Y en México yo iba a treinta y tantos. Seguía server de México. Y ahorita la mayoría de los que estoy jugando son de NA. Entonces no creo. ¿Por qué no se muere? Yo iba a 23 y ahora voy mínimo. ¿Mínimo a cuánto? ¿Por qué no se muere? A 90. No mames, ¿neta? Sí, sí. Y lo peor es que son... ¿Por qué no se muere? ...estables porque de 90 pasan a 120 y así. Verga. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejas están por aquí. ¿Por qué no se muere? En México ya está en SA. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Todo para que Tribe gane. Ay, qué pendejas. Bueno, México la vez pasada también estaba... ¿Por qué no se muere? ...en SA. Así que, pues no le veo sentido Al comentario de para que traiga Lo que sí se me hace raro ¿Por qué moverlo a S.A.? ¿Y estás tan lejos del servidor Que está en S.A., güey? Está lejísimo, güey ¿Por qué no se muere? Ay, qué lindo Sí, entonces México sigue estando en... No está en S.A. ¿Por qué no se muere? Estaba en lo mismo Sí, yo también en la madrugada iba a lo mismo, güey Ay, lo has cogido en la S.M.C., güey He cogido ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo, está en prepartida ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo, está en prepartida Ya me cagó el por qué no se muere F, bro F, los graciositos ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Bien, Sindel, ¿cómo estás? ¿Por qué no se muere? Creo que acá sigue siendo muy buena Pero ya en distancia Ah, qué pendejo siempre partida ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Se mamó el cebato, güey Se mamó el cebato, güey ¿Cómo? Si voy a ir dando, te voy a tocar con un equipo de cinco, güey ¿Por qué no se muere? Puede ser, güey O sea, te puede Te puede, te puede tocar, güey Equipo de cinco ¿Por qué no se muere? 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 Ay, qué pendejo Pero yo sigo Yo soy ahorita en NA y voy a setenta y tantos Si en NA siempre jugaba asesino ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Siempre partida No me pendejo ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Ay, ese batería me dijeron que el puta sniper está en el fiado, güey ¿Por qué no se muere? Si, pero ¡Una mera chonta, güey! Pero en la gente me lo pegó, güey ¿Por qué no se muere? No mames, que pedo Se mataba ya, me va matando dos veces Así con esa madre ¿Por qué no se muere? No hombre, la caen en el taco ¿Por qué no se muere? Sí, está mejor de ella ¿Qué significa ese A? Sudamérica Eso es por las regiones ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo, se hambre por ti Oye Dani, ¿por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Buenas Dashim La HG también está chida Dice Senpai que sí, pero ¿Por qué no se muere? Contra gente Trike y más pronto Aunque quiero probarla porque Vi a alguien de Trike utilizándola ¿Por qué no se muere? En el scrim si le iba bien ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Pues está bueno la caen en el Pero contra la Bison sí Que es una mamada ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo Sí, bueno, pero así se puede hacer algo Sí Eso está mejor Qué perrito, güey ¿Por qué no se muere? Es que Eh, sáquenle del carro, güey ¿Por qué se van a morir nomás así, güey? ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo ¿Por qué no se muere? No, no Con la HG, bro HG Dijimos HG No, derrache ¿Por qué no se muere? Ay, güey, qué hijo de su puta madre Qué hijo de mierda, güey Deleterísimas que pega la ¿Por qué no se muere? Esa me abre la carga de todo Es una madre para... ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendeja No mames, güey Pensa la verga, güey ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendeja Ay, güey, dos puntos Se mamaron completos, güey Nuestro UAV ha sido destruido Ay, güey Salita, ahí Carlos Hola, hola Contento enemigo Enemio, abajo Míralo Esa madre está buena, eh Esa pichacha Está decente entonces El UAV está listo Ay, qué pendejo El UAV está en línea Cuervo Oh ¿Ojo Deje a morir la authors Deje a morir a la carne Bueno, está buena Lo importante No se muere Listo No te convenció porque no se muere de mierda que me están dando ¿por qué no se muere? agua, calla esa cosa por favor es que ustedes la activaron por eso se había subido el tiempo ¿por qué no se muere? pero valió verga no, o sea es mamón casi yo borracha pero falta ya muy nada para que acabe esta madre ya va a acabar y yo ya borracha ya vale el chorizo gracias a los chavos por su mana ya ni sabes a quien ya no veo a los que pedían 207 te bato voy a soñar con el por qué no se muere si te creo, todos pero Beastpeaker también está bueno sí, para arrancar ahorita realmente casi todos en especial con el emparejamiento que está ahorita pero hay que ver tratar de ver cuáles sí destacan un poquito más porque siempre hay armas que destacan un poquito más bueno, si el emparejamiento está bien culero vamos a darle otra oportunidad cheque 40 pero les digo sigo sintiendo exactamente lo mismo con esta que con la AK-117 ¿por qué no se muere? ahora le checamos a Ariel gracias ahí por su mana chavos hola Brum ¿te cortaste el pelo o te peinaste? ahora se nos salió un cabrón me lo corté desde hace un chingo solo que ahorita me dio mi pein nada más así ¿acabaron güey? Rangel ¿qué anda Rangel? ¿por qué no se muere? ¿qué pasó? ¿me acabaron? ¿tú te saliste? sí güey chingo perro ahorita chado ahorita ahorita después de esta ¿qué arma quieren que le probemos y saquemos una configuración para ver qué tal? mi amigo es de México y su MS es igual vamos dos de México y dos de NA ¿quiénes somos Senpai? Bison Bison está igual no creo que sea necesario la Bison en el medio en el medio por tu chiste sim Veo muchos, muchos nombres Para rápido Para rápido Para rápido El cross También es mi ¿El quién? Cross ¿También es de México? Chip, viene abajo, lo mismo, 48 ¿48? Chip No mames Entonces, ¿qué será que yo voy a 70 y tantos? No bajo No sé, podrías luego probar jugar tú solo, a ver si te mejora el MS Porque ahorita yo jugué en server de México y iba a 60 normal, no iba a más de 70 Lo de siempre, entonces Lo de siempre, entonces Ah, bueno, lo hemos dicho El problema debe ser tuyo, supongo Qué raro ¿Por qué ya te vas, Beto? ¿Por qué ya te vas, Beto? ¿Por qué ya te vas, Beto? ¿En el orden tiene el PDF de las notas de la actualización? Porque hay muchas que la mayoría de gente no le interesa tanto como otras Entonces, más que nada, probar las que a la gente más le interesa y ya después las otras poco a poco Gracias, Missouri, por ese león line ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ese es nuevo? ¿Qué es eso? ¿Esta es una visión con mira? Se siente rara Vamos, los dos No mames, me apareció uno acá Mames, el emparejamiento, correo Emparejamiento Está un mejor dicho La burga, güey ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo, están repartidos ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo, están repartidos Bueno, a ver, nada ¿No vos, el botes también? No tengo ¿Por qué no tienes por el rato bajo, güey? El shock freaky, RC, está volviendo Sí, pero ya, 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 lo saqué Un punto de identificación El counter UAV ha sido destruido UAV online ¡El perro está en contacto! ¡Está en contacto! ¡Reladio! ¡Cobreme! ¡Está en contacto! ¡Aquí está en contacto! ¿Por qué no se muere? ¡Cobreme! ¡Cobreme! ¡Cuidado! Donnie, probé la derecha esa fina. Es la primera que usamos. UF se de lista de aviones. ¡Tengo que irse! ¡Tengo que irse! ¡Tengo que irse! ¿Por qué no se muere? Bueno, hasta que sale ¿Por qué no se muere? Bison con mira Ha recogido el suelo El efecto de la nota sí me he visto más Dani, puedes entrar al punto para que no perdamos este nuevo pornoque Todavía hay chingo de tiempo, ¿no? ¿Por qué no se muere? ¿Seguro? ¿Qué digo si me das un arma, mamá? ¿Por qué no se muere? ¿Ya? No mames, estas dos serán mías ¿Cómo está eso de que ando con randoms te puede emparejar hasta con equipos de 5 caca con ojos, caca con ojos, caca con niños? Lo que pasa, lo que pasa Shiba es que el emparejamiento cambió Lo siento como estaba en la S1 Y honestamente a mí me gusta Muchos lo pueden odiar, muchos lo pueden amar A mí me gusta porque te encuentran en vergüenza Eso es lo que a mí me gusta Como siempre les había dicho Algo que no me gustaba de Code era el tiempo que tardaba en emparejar Ahorita empareja ya rápido Y eso me gusta Lo único malo Que son este tipo de partidas Usualmente Culeras Bueno, muy desniveladas Ahorita, invitamos ahí Ya, ya Ahí Sam No, Dani, vamos a perder Entra el puto, mamón Coño, nadie ahí en B Me llevo a la verga ¿Cómo que vamos a perder, güey? Si llevamos más puntos, mamón No, 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 vino, 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 ya, ya, ya No, explotó No, 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 no Esto te da a ver Dime Dime De negre espantar un sueco a Jerry Cumpito Dale Por favor, cara de por favor, manos en oración Todo elIL No, la chinga Dale Dale Nada, Jesús Santos Ni madre Te mama Me quieres alborear Me quieres alborear Y gracias por tus días, estrellotas Ya Eh... ¿Ya que llegué? Ya que era otra clase para las 7-7. Está muy asquerosa. Uh-huh. Es una gran clase que trabaja. Dani. ¿Sabías que la tusa en la vida real es un fusil de asalto? Pero como es un arma pequeña, Activision decidió ponerle en aportado de sus fusiles. ¿Cómo, cómo, cómo? No entendí, no entendí. ¿Qué es eso? ¿De qué, Andy? Ay, qué pendejo. Siempre por ti. ¿Qué tusa en la vida? No entendí, Andy. ¿Por qué salía 29 a 12? ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. ¿Cómo que 29 a 12, Ivana? ¿A qué te refieres? Ya regresé, ya se quitó la alerta. Eh... Ese bot me dolió la cabeza. Eh... Ya, ya, ya se quitó. Ya lo que están mandando es lo que está sonando. No entendí la rank. ¿Por qué elías? Pero coño, nadie... ¿Crees que vuelva la KN? ¿Crees que vuelva la KN? La siento mejor. Mucho mejor. Pero... Dudo... De verga. Dudo en ponerla en el meta, chavos. No sé, la neta sí lo dudo. ¿Cuántas horas harás, Danny? Mmm... Como 8, 9, 10... ¿Por qué no se muere? No sé, güey. Hasta vemos. ¿Por qué no me sentía...? ¿Por qué no se metía nadie al punto del equipo de Danny? ¿Por qué no se muere? Y ellos solo buscaban, ¿no qué? Ah, sí, por eso. Pero cuando nos metemos al punto, el reloj se pausa. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Está en prepartida. Yo ya sigo como 48 horas a la vez. ¿Por qué no se muere? ¿Qué iba a probar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se muere? Ayer lo poco que la probé, se sentía bien, chavos. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Está en prepartida. Siento más lento trobo en FPS. Ah, chinga. Está raro. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Está en prepartida. Chavos, en media hora, recuérdenme vlogs para cambiarme al otro internet. Porque ahorita estoy con los datos. No se muere. Ah, no se muere. El enemigo UAV se encuentran. Estamos captando a B. Con la contra de UAV. Abuelo. Estamos captando a C. El enemigo toma a Bravo. El enemigo es items UAV. Están destruyendo un enemigo UAV. Y ya está, Bravo. Ahorita la checamos, pero, ahorita la vamos a checar. Por ejemplo ICR, ya la probaron ustedes chavos, ayer la utilizamos y está mejor No mames tu hacha ¿Qué tal el leipas bro después de tanto tiempo? De hecho ya estoy buscando venderla, quiero la otra Quiero la otra ¿Cómo estás? ¿Qué tal el leipas bro? ¿Qué tal el leipas bro? ¿Por qué no se muere? Ay que pendeja, siempre partió ¿Por qué no se muere? Ay que pendeja, siempre partió ¿Por qué no se muere? Estos chavos como que se quieren poner tráiler ¿Sabes que entonces ponernos un poco pilas? ¿Por qué no se muere? Con ICR me levantaron varias veces, es que está un poco mejor A mí me quitaron tres núcleos con la HG ¿Quieres? No mames ¿Por qué no se muere? 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 No, verga ¿Qué dijeron del otro? ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Hasta que lo encontraron la falla Y todos empezaron de chistositos ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? ¿Rambo? Ay, qué pendejas Sí No quiero comprarlo, güey Está bien caro No mames ¿Por qué no se muere? Está bien caro, güey Yo tampoco a la verga ¿Por qué no se muere? Me gustó más el Bruce Willis, güey ¿Por qué no se muere? ¿Pues compártelo? No mames Ay caro, güey ¿Por qué no se muere? No mames, güey Qué pedo con tu vida, güey Miren, ustedes mismos son los que están mandando todavía Lo del por qué no se muere ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejas están preparados Y gracias a Ipacville por ese... ¿Ese qué es? ¿Por qué no se muere? No había visto que ya había nuevos, eh Ay, qué pendejas están preparados Es que nos remontan ¿Por qué no se muere? Pónganse pilas, güey Ay, qué pendejas están preparados Pues el team no se pone pilas, mamón ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejas Yo estoy OK hoy Se supone que yo soy el nerfeado, güey ¿Por qué no se muere? Pónganse pilas Yo también Hombre Mira, ojo al Ipacville Gracias a Ipacville por ese de 5 y ese de 70 ¿Por qué no se muere? Ayúdan, ayúdan Ay, qué pendejas ¿Qué haces, broder? ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Ayúdan, el spawn Pendejo ¿Qué? ¿Qué es? ¿Puesta uno? ¿Por qué no se muere? Ayúdan ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Dania, si puedes pushearse para cambiar spawn ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Ya muertos los de C Ayúdan, qué pendejas Ayúdan A mí ya me mataron en Apo Ya van parados Cárrense, güey, qué pedo ¿Por qué no se muere? No, a... Ve, güey Contra jugadores malos El mob nuke tras nuke, güey Contra jugadores un poco mejores ¿Por qué no se muere? Ahí sí ya nos matan, no, güey Chale mob Chale mob Chale mob ¿Por qué no se muere? Se aprovechan nada más de los botsí, güey Qué pendejas están preparados, güey ¿Por qué no se muere? Ayúdan, qué pendejas están preparados Merda mi kill ¿Por qué no se muere? Ayúdan Larga Vamos, vamos ¿Por qué no se muere? Ayúdan, qué pendejas están preparados Nice Ya cambió Ahora no lo vuelven a cambiar ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejas están preparados Ya tú estás ganado Tienen que hacer triple ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejas están preparados Ya quita eso, Dani Me da ansiedad Es que, bro, no lo puedo quitar ¿Por qué no se muere? Solamente ustedes lo están activando Y yo no lo puedo quitar ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejas están preparados Verga Verga ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejas están preparados Ay, qué pendejas están preparados Gracias, 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 pollolín Ojo La verdad, me van a estallar el Nokia, no mames Ojo, el pollolín ¿Por qué no se muere? Ojo, el pollolín Ay, qué pendejas están preparados No había visto que ya había nuevos de esos ¿Qué es un evento? ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejas Ojo, que ya llegué ¿Cómo estás, pollolín? Saluditos, saluditos, brother ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejas están preparados, tío ¿Cómo es eso del iPad? Apenas vengo llegando Ah, sorteado el iPad Si quieren, ahorita lo volvemos a explicar Pero ahorita... ¿Por qué no se muere? Si no, ahorita va a llegar alguien Y otra vez hay que explicarlo Ahorita lo volvemos a explicar El per de peso ligero Yo, que ustedes lo probaría Porque aumenta la visibilidad del personaje Ay, qué pendejas están preparados Y según dice que se mueve igual Aunque tengas o no el peso ligero ¿Por qué no se muere? ¿Y según dicen? Ay, qué pendejas ¿Cuál es el que te reconoce como el Ixia? Pues... Yo llevo casi todas las temporadas usando el peso ligero ¿Qué pasó, Senpai? ¿Cuál es el que te reconoce como el Ixia? Eh, el Ixia ¡Oh, mames! ¡Qué puta verga! ¿Por qué no se muere? No lo mandes, porque si no va a valer verga De por sí ves que ya están desesperando El confeti Es que ya están desesperando Y lo siguen enviando ¿Por qué no se muere? Ay, el confeti Ok, entonces no lo mando Pues yo mando hermana, pero... ¿En qué ranking mundial estás actualmente? ¿Por qué no se muere? Estaba... Bueno, al inicio de esta temporada Cuando estuve buscando full top, full top Llegué hasta el top 2 ¿Por qué no se muere? Era top 2, top 3 Ya que dejé de buscar top Porque ya no tenía el mismo tiempo para jugar Ya no le tomó importancia ¿Por qué no se muere? Pero ahorita debo estar por ahí del 40, yo creo No sé Ese vato, wey, atrás del puto Henlich, wey Nunca lo podían sacar ¿Por qué no se muere? Ya déjame ganar, wey Ya déjame ganar, wey Ay, qué pendejas están repartidos ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejas están repartidos A ver ¿Por qué no se muere? Ah, qué pendejas están repartidos ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejas ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejas están repartidos Siguiente ¿Por qué no se muere? Siguiente ¿Por qué no se muere? Jotaku, gracias también por ese uno, el cake, ese big cake. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo, están recorriendo. Estos son los que caigo. ¿Por qué no se muere? ¿Los bloqueamos? Sí, no, que no, he estallado la mía. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Ayúdame, por favor, aquí Alan, dime, dime, bro. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo, están recorriendo. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Lo verlo. A termitazos. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. ¿Cuál le falta aventarme a su hermana, hijos de puta? ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. La UAV está destruida. La UAV ha sido destruida. ¿Por qué no se muere? Es que como ya toca contra gente, digamos, todavía... Un poco, a lo mejor, menos alguien más random. Siento que por eso la termita es más usada. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo, están prepartidos. Ya están saliendo, güey. Ya solo quedan tres. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo, están prepartidos. ¿Por qué no se muere? La UAV está preparada. UAV online. ¿Por qué no se muere? No, mames. Pinche Shadow mandó 40. Ah, la merga, voy a borrar tantito de ese piche bot. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. Porque ni los pasos puedo escuchar yo. ¿Por qué no se muere? Están mandando 999. Ay, qué pendejo, están prepartidos. Hay personas que están mandando 999. ¿Por qué no se muere? ¿De cuántos es bueno que es el confeti? ¿De 100 o de cuántos? De 100. No, el confeti es de 1. ¿Por qué no se muere? No mames, con razón lo spamean más culero, güey. A la verga, no se mame. ¿Por qué no se muere? Con razón lo spamearon un chingo. Déjalo, empiezo a quitar, güey, porque sí está jodido. O sea, un rato está chido, güey. Pero ya que abusen así, sí se mamo. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo, están repartidos. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo, están repartidos. Ya lo estoy desactivando, chavos, eh. Ay, no mames, este puto equipo es completo, qué bello, güey. Mamaste. ¿Por qué no se muere? Gracias, ahí, Robert. Esta mierda, güey. ¿Por qué no se muere? No mueves casi. Ay, qué pendejo, están repartidos. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo, están repartidos. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo, están repartidos. Ponle termita, güey. ¿Por qué no se muere? No sabe, es agradable, pero no. Ay, qué pendejo. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo, están repartidos. ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo, están repartidos. ¿Por qué no se muere? Voy, 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 chavos, espérame, espérame. Espérame, chavos, vamos, dejen. Qué borracha. ¿Por qué no se muere? Ya, lo voy a intentar desactivar porque sí, ya se mamaron. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Ay, qué pendejo. A ver, según yo ya ahorita debería de funcionar, eh. Por fin. Por fin, silencio. Creo que ya, por fin. Con razón lo spamearon tan cabrón, costaba uno, culeros. Con razón lo spamearon un berguero, solo costaba uno. Gracias, Dani. Pensé que costaba más. Dije, nada, hasta se les acaba. Ni que fueran amplis para atender tanto mana. Pero costaba uno, no, no, no. Vito, te invito. Tengo un goleado, güey. Lo voy a guardar, eh. Dime, qué pasó, bro. Dime, dime. Las dos que podemos ganar. A ver, a ver si puedo sacar la doble, güey. Oh, chinga. Ya sacaste uno. Ya, güey. Me han enterado. Estoy muy dormido. Ya, güey. Ya saqué una. A ver si puedo dar la doble. Siga, güey. Tienes blando por ganar esta. No hay ninguna. No hay ninguna. reverse. No reacciones. No los abanen. Gracias, por qué no se mueren por esos 50. Gracias, 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 bro. Por esos 50. He agradecido mucho. Todos esos son nuevos. No los había visto. reverse online. Tireme trophy, tireme trophy. ¿Diste aquí? Fíjole shock rc está vindo. No seas mamón, ¿quién fue el pendejo que se metió? No tiran trofi, cabrón Güey, iba por doble nuke, no mames, ya llevó fácil otras 12, 13, güey Está en trofi Ay, no mames Gracias Giovanni por eso, 5 Es el león El del... ¿Por qué no se muere? Es una hamburguesa ¿Qué más son? Ya Buen trabajo, bien hecho Gracias por su mana Por fin tranquilidad, ¿no? Gracias por ese cake ¿Por qué no se mueren esos cakes? Pac-Vill igual ¿Quién fue el que se metió? Para mí, ¿qué fuiste tú, A-senpai? No, yo estaba fuera No mames Yo gané 150, 10 en Hardpoint Y me fui 18-0 No mames, F Barber, ¿qué tal, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la actualización? No sé LK, ¿cómo la sintieron, chavos? A mí me... LK la siento exactamente igual ¿Eh? No, que el mob me está incriminando a mí y no fui yo ¿Fue el mob? No, que no sé Gracias Skycar también por ese cake Giovanni, que gracias por sus cakes ¿Por qué no se muere? Gracias por sus cakes Ya tengo 8k de mana A la verga ¿No quieres comerte este pastelate? ¡Ay, tu pinche suizito! Mamón Recomendación para sacar No queda ni Cuidado, racha Te quedaste aquí Me queda bien cabrón Ah, no mames Dice Ismael que me quedé a 4 de la segunda nuque, güey Ve, güey No están culeros, güey Iba por mi segunda nuque Ya no se pueden sacar 2 ¿Ya no? ¿Por? No Yo lo probé Y no se podía ¿En dónde lo probaste? En una pública Ah, pero en pública, güey En pública igual una vez no me dejó Pero en ranked Sí Mamón, es lo que dicen Pero si no dejan probar Bueno, como si todos ya se sacaran 2 nuques en una ranked Mamón Ahorita pudo haber sido la oportunidad Bueno, así pilas que nos van a ganar ¿Esos son buenos? Muertos No creo ¿Para jugar a ganar o para jugar a nuque? Ah, puros bots a la verga Juegalo a nuque Senpai, tío Dice, sí se puede, pero te tienen que matar Luego de sacar la primera Pero también puedo hacerlo de ¿Cómo era? Vamos Mato 20 Y ya tengo una Pero no la activo Y mato a otros No sé, a lo mejor 19 Y luego ya La activo Mato al otro Y ya tendría la otra Sí, ¿no? Algo así me habían dicho que sí funcionaba Nadie es lógica No está nada chida Ah, sí los leo, Eduardo Sí los leo, Eduardo Es hacer una Suicidarse y hacer la otra Así es como la hizo Ríe la doble nuque Que yo vi en un video de No mames, estaban tres Saludos, billota Hola, hola Tienes que probar la PdW De la confia que quieras Si está muy, muy cerda ¿O qué pasó? Yo creo que soy tu fan Ese ruido ya me tiene a la verga Y aquí sigo Terminaré odiando a Amy para siempre Pobre Amy Ella que culpa tiene Vale F Amy Que te la pelas Amy No sé si sigue ahí o ya se fue Y gracias por eso Hay boxing Verga pero Hay que capturar Porque cuando minis Se nos pueden ganar Bueno Ahorita perdimos Sura Y sacamos tres nucleares Y la perdimos No mames No mames De tanto que estaban pendejeando Sí De tanto que nos confiamos Que ahorita nos fugonan ¿Quiénes son estos vatos? ¿Y por qué nos nukean? Hola, bros Hola, bros Manda un mensaje De dos líneas No, mueves al aniquilador El otro vato lo salvó F Daniel Humilde Porque Alan No sé lo que dijo Saca una Luego suicidate Luego vuelves al juego Va, va, va Me acordé el vato de ayer ¿Cuál? Le dije mis huevos Cuando jugamos contra el Bobby En la madrugada, chavos Ah, Dani jugué Cuando te fuiste Juego detrás contra él ¿Contra el Bobby? Y el río de March Sí, ¿qué tal? Ahora sí te ganaron Sí, ellos ganamos Ah, también Nah, sí les ganamos Es que en la madrugada, chavos Jugamos contra Bobby Y estaba buscando la nuca Y vale, chorizo Me la alcanzó a quitar Es más, podría subirla Creo que la chorizamos Sí, quedó chorizada Bueno, el chiste es que ya saludé Este, a Bobby Le puse Hey Bobby Y contestó a otro vato Hey mis huevos Bien emputado De que lo estábamos chorizando No mames Ya no sirve el bot Sí sirve Ahorita lo Solamente en el elixir Le puse un poco de silencio Los demás deben de funcionar sin problema ¿Te lo dijiste wey? Hey Bobby Sí, le puse Hey Bobby Y contestó a otro vato Hey mis huevos Y así lo reyó Bobby Claro, yo verdad Como lo dices Lo puse hasta el tujito Es que cuando me acuerdo Muy chérenzal Dani Recoge Me acuerde Me acuerde Capturé a Charlie ¿Dani si te acuerdas de una cacerra que te mande de eso? La podrías invitar otra vez Ariel necesitarías mandarla otra vez Bro Hay un montón de imágenes Entonces De aquí que la encuentro Estaría pelado El bot no sirve Sí sirve No, 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 no 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 Yo le quiero cambiar la configuración a la de Rack Ya pilas que Lungu ganó bien en estos vatos ¿Pilas? ¿Qué reacción en la policía? Sí Lo puse arriba 4, 3, 2 Sí, 3 A ver si podemos hacer rachas de consecutivas Hola Dani ¿Vos buscamos rojos? ¡Ahorita el pollolín! Gracias, gracias, pollolín por esos 200 delixir Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, pollolín Se te agradece, de verdad Un chingo, pero un chingo, bro No mames, aniquiladora Si no traía esa aniquiladora, me lo chingo Y la Y la Obtengo ¿Tampoco le te leyó el bot? No sale ni siquiera ¿Imagin, chavos? El, vamos, de No sé, por ejemplo Del delixir o algo así No sale la imagen O sigue saliendo el confeti Porque a lo mejor sigue saliendo el confeti Porque solo le bajé volumen al bot Entonces para mí que sigue Spameando todo lo del confeti Y todo eso Solamente que en silencio O sea, no lo quité No lo cancelé Solamente lo silencié Entonces para mí que sigue en eso Pero En silencio El bot ya se cansó Del por qué no se muere Yo creo Estamos casi ahí Manténlo No, Dani También lo subieron del stream Y no aparece ni siquiera la imagen Y antes si aparecía el del confeti Y si, antes aparecía el del confeti Y apareció el nombre de la persona Que lo mandaba Esto debería de estar funcionando Normal, a ver Reloading ¿Quién es el que hablo? El que hablo es dark A ver Vamos a intentar cambiar la configuración Está decente Pero me gustaría probar algo distinto El clásico De clásicos a la verga Con... Ojito, cheese Gracias, gracias, gracias Chase Cheese ¿Cómo se dice? Cheese Gracias ahí bro Por todos esos Cakes Y los león Gracias, gracias, gracias No salen Deberían de estar saliendo Tanto que te vas a morir en el stream ¿Dónde? Que no le tantas el pego Te fumó morir en el stream Te Gracias, gracias Chase Todo es spam Gracias por eso Giovanni Hernández Te lo agradezco ¿Cómo sientes la 717? Dani, ¿te marcar conmigo? ¿Comprame todo el pase o no, güey? Dani Yo estoy pensando, güey ¿Por qué? No sé, güey No creo Yo, güey Tú no No, por eso Tú, güey Tú, tú, tú Por eso, tú ¿No lo compro todo o no, güey? No, que no, güey ¿Qué es todo el pase o no, güey? Caliente, güey Caliente, ¿eh? ¿A qué te refieres? ¿Al lote? Al lote voy a comprar los dos yo, güey No, no Y a Dani le sale barato, güey Al pase, güey ¿No vas a comprar el pase de batalla? Comprarlo del 1 al 50, güey Venga, ¿pa' qué vergas? ¿No está el 107 con el Dani? ¡Eh, Julio! Ya no se siente tan bien ¿117 nerfeada? Es que está bufeada y nerfeada El problema es que está nerfeada en alcance Y era uno de sus... Bueno, de los puntos que más me gustaba ¿Cuál es ese mapa? ¿Cuánto cuesta el lote? El lote costó 1.600 y tantos aquí En LATAM ¿Qué es el bot que le? Se supone que ya debería de estar funcionando Pero no quiere No sé por qué A ver, déjen ver Los hacks, perdón, los hacks, los hacks Eh, si me pongo Peña Nieto, güey Hola, I'm Sonny Voy a avanzar otra vez, me encontré un clan de puros presidentes ¿Sigues con datos? Oh, sí, de veras, ahorita voy a desconectar Y pasar... Bueno, ya la chingada, ya que se quede así Salinas, Calderón, AMLO, Peña Nieto y... ¡Gracias, Javier, por esos dos cakes! ¿No diré el nombre de Danime? Si no hay... si no hay... si no hay... si no hay expresidentes tiesos ¡Dani, ¿qué arma planeas usar ahora que la 1007 está en el fiera? Eh, pues vamos a checar primero todas las armas A ver con cuál... ¿Qué arma me gusta ahorita? Pero, pues, ahorita sí tal cual que te puedo decir Una, no, ¿por qué? Porque no sé exactamente cómo están todas Porque el cambio... Cambio, subo un chingos de armas, chavos Pero un chingos de armas Entonces hay mucho que probar Pero el meta sigue siendo lo mismo, wey Bison y... Bison Kuku 9, ¿sí, guay? Kuku 9, sí, 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 sí Está muy bueno todavía Kuku 9 Y Manowar por los lados Kuku 9, wey 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 ¿Cómo no quieren dispararte? La cosa es... No voy a ver, wey. ¿Qué pido, wey? Tirar mamadas. Sí, soy. Pero no de esas mamadas, senpai. No de esas. ¿Para qué verga, le doy? Ay, que putas. Que le den 10 termadas. ¿Qué es eso? El senpai luego se apunta. No de esas mamadas, senpai. Aguanta. ¿Por qué no se muere? Relájate, relájate. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Coño, pero nadie ahí en el punto. Me llevan la miedo. ¿Por qué no se muere? No, los dos están ahí. ¿Por qué no se muere? Y después no la quitará, wey. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Es vato seguro de la chance que yo ya no cana ganada. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Es que se ven tan bonitos dentro del punto. A mí Loki nos los va a nookkear, chavales. ¿Por qué no se muere? Déjalos, wey. Alguna vez te la hicieron, ¿verdad? Hola, Zulay. Hola, hola, Zulay. No mami, que ya empezaron otra vez con esa mamada. No, déjenla aquí. El lore. No sé si no la hizo. ¿Por qué no se muere? Creíamos que íbamos a ganar y nos lo que fue a la verga. ¿Por qué no se muere? Así mismo hizo. ¿Por qué no se muere? Ah, te estás vengando, wey, por lo que te hizo Loren. ¿Por qué no se muere? Sí, sí, mamón. ¿Por qué no se muere? Ahorita lo vuelvo a quitar, chavos. Espérame tantito. ¿Por qué no se muere? El punto es nuestro. Ah, vale, verga. No sé, se supone que están separados lo que puse y vale, verga. Lo que sí ya es, le puse menos volumen. Ahí está. ¿No puedes hacer algo para que no suene solo ese? ¡Quitarlo! Ah, ya salió la primera. Te dije, wey. Puta madre, ¿cómo las quitaron C, wey? Pero yo estaba en DECO. ¿Qué es con la actualización? ¿Por qué, bro? No, hombre. Para mí, es de las mejores actualizaciones. Para mí. Y también, sale puro Golden Ranking. ¡Julero! No mames, no, wey. ¿Dónde, verga, estaba ese? No, mames. Ya vale, wey. Ya me quitó la nuca y ya más hay tres, wey. Ya no me da tiempo. Vale, verga. Dice, Dani, ayúdame a subir mi cuenta. Tengo unos problemas y no he podido jugar mucho. Voy maestro I.V. Alan, eh, no puedo ayudarte, bro. Tal vez el sábado llegamos a agarrar tu cuenta, pero normalmente cuando llegamos a subir, agarro cuenta totalmente al azar, bro. No mames. Team Rambo Dean McClane Me gustó más el McClane, eh A mí me gustó más el Bruce Willis Gracias a Obama por ese león Es gracias a Obama Pero sí, a mí me gustó más el Bruce Willis, la neta ¿Cuál es la clase de reche que estás utilizando? Ahorita te la enseño, bro Quiero probar un poco más de configuraciones Pero no está mal, eh, no está mal Mata ¿Esto también ya lo arreglaron o qué pedo? No, eso ya también lo arreglaron, qué pedo O lo descompusieron, no sé, qué pedo Antes te podías montar ahí Ahorita ya no Verga El arco no siempre mata de uno, ¿verdad, güey? No, partidió Creo que lo que le arriesgaron fue que Las guardias ya no tienen delay Pero a esta madre le tiran Le tiras un Un cañonazo a alguien en los pies Y a veces ni mata Sí, es lo que ahorita sentí, güey Le pego bien a los pies y no Y es que les pregunté ¿Cuál es el que creían que eran buenos operadores? Y mencionaron arco, pero Arco si lo utilizas de forma para spamear, güey Para matar así uno Solamente si spameas el arco está chido Si no, no Gano o van racho Como quieras Que gane, dice Deboe dice Oye, Dani, ¿y tú no sabes de alguien que haga camus o saque camus en cuentas? Eh, malve Si, de hecho, Sergio Él trabaja Bueno, les trabaja eso Y lo hace súper enverguiza Súper de confianza Saca damasco súper, súper rápido y todo A ver, ya no ganes, güey Salte, 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 salte Oh, no, güey Salte, salte, salte UAV online Puede ser que sí, güey Puede ser que sí UFRC está llegando UAV online No necesito ponerme pilas, pero sí puede ser que sí Bueno No, güey No más, no me arrobes a la MVP Oh, mames ¿Qué pedo con esta mira de la 47? Está bien fea Chicho, pero ahora sí ya corre, güey Reanverguiza, ahora sí Me lo ganan No mames, atrás Verga 269 de distancia Esto pareció una pública ¿Tienes avanzado o todos son rachas pequeños? No, tengo rachas pequeños Si quieres lo siguiente me pongo avanzado De hecho, era baneable Ese truco, bro Qué bueno que lo hiciste Y no te banearon, bro Pero esa madre era baneable ¿Por qué no era baneable, Dani? Ah, hubo un chingo de baneados de eso, bro Pues estás haciendo un bug Baneable, ¿el qué? No mames, Dani, ya no te da tiempo ¿Cómo no, güey? No, no va a dar tiempo Te dije Ah, ¿cómo no, güey? Oh, sí Tuve la suerte de que cambié el punto, güey Si no, no me hubiera dado tiempo ¿Qué era baneable? Dale, porque a mí no me pasan esas cosas Lo de hacer 10 kills con un arma Salirte de la partida Para que rápido sacaras diamante Hace rato el equipo de Senpai Sacó cuatro nukes Y les dijeron un chingo de veces Que eran hackers A la verga Dale, Dani, te llevo la vibro Ya lo que es más random Recuerda, podría ser uno de tus subs Espera Recuerda que eso tampoco te importa Yo, Taborling No, hombre, Taborling, no, hombre Que descanses, Taborling Y mil gracias por todo, todo, todo El apoyo, Taborling Hasta mañana, bro Cuídate y gracias Hasta mañana, Taborling F por el pana que quedó Se cincuenta y cuatro Chaval Dani, ¿sabes cuánto cuesta la moneda MX Sacar los camos? No sé, eso ya lo tendrían que hablar con Sergio, chavos Ahí está, de hecho, en el chat Bueno, estaba No sé si todavía sigue por ahí Sergio, haz presencia Creo que necesitan tus servicios Ok, a ver, déjenme equipo Quiero probar ya otra arma A ver Vamos a probar HG-40 Bueno Que me iba a dar tanto Madre A ver Quiero probar HG-40 Que dicen que está muy buena Por la ICR Porque Senpai dice que está Que no está chida Pero yo he visto vatos Que la usan bien Bueno De tripe De tripe Ay, qué pedo ¿Dónde vergas andan equipo, güey? Gracias, Leo Gracias, gracias, Leo Por esos cinco leones De meses conocido Yo Sí, yo Te encuentro más rápido las partidas Te encuentro más rápido De hecho, ese es El emparejamiento Que cambió, chavos No, yo me voy en dos horas Dos o menos Y eso Aquí no sonrido, ¿verdad, güey? No duermo desde entier A la verga A la verga, güey Qué feo ¿Cómo? Que me quedé despierto Y hago 3 stream 40 horas a la verga Va, dale Conecta al iPad Oh, verga Sí, es cierto El iPad Ya se me había súper olvidado, bro Gracias Gracias, gracias por recordar Me chungo un café del CIA Y otras 40 horas a la verga A la verga ¿Quién, Sergio? Sergio Rojas Si quieren, mándenme un Instagram, chavos Y me... Pero bueno, en el Instagram Mándenme, este... Que necesitan, digamos Hablar con Sergio Y ya yo les mando O les digo Cuál es su contacto Y esa Está igual Así estaba desde antes Yo la llegué a probar Antes, Rock La... La HG40 Y ya les había hecho Que estaba decente Sin embargo Estaba lejos de hacer lo que fue ¿Qué pasó, Senpai? Ah, nada Que estos los noqueamos Estos los noqueamos Ahorita en la tarde A ver, empiezo de mamón Aquí, activa Dani, ¿qué armas están buenas? Estamos probando muchas, bro Pero ahorita te puedo decir CoXR, DRH Eh... Coco 9 No, 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 no Nada ¿Pasa la Type 25? Ahorita lo usamos Ay, no te mames No lo vi No lo vi La Type 25 Ahorita lo usamos Como en los viejos tiempos Dani, la HG Y sí, bro En los viejos tiempos Es la... Única... Arma... Subfusil Que a mí me ha gustado ¡No me he visto! Tengo dos termitas No se mames ¡No se mames, culeros! No, no, no están jugando contigo No voy a buscar No quiso ¡Ah, qué la verga! Hay un bato en la ventana de acá arriba Ya lo mataron Están campeando en la otra casa ¡Qué pego! Ajá, en la otra casa un sniper me parece ¡Bruf! Casi me mata ¡Qué pego! Lo que sí, el diseño de esta arma está con madre ¿Sí te pusiste el avanzado o no te lo pusiste? No, me he olvidado Pero tengo UAB, ¿te sirve? Aunque el avanzado también estaría con madre ¡Ah, mi gato está jugando con una cucaracha! ¡Vale, verga, la vida! ¿Qué pego? ¡Son mames! ¡Aaah! No mames, ¿cómo no me matan? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Se me reportan! Siguiente sistema de combate ¡Van! 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 ¡No te vengan! ¡Van! 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 ¡La madre! ¡Me la quitan! Nuevo meta, Bison Ya era meta, bro No es nueva, meta Ya era meta No mames No mames Me faltaban cuatro Y me mató mi propio carro Lo estallé yo solito Chaval ¿A poco tu propio carro O lo puedes estallar? No, o sea En el carro que estaba haciendo Heathlich Ya me ha contestado Ah, ya Me faltaban tres ¿Qué pasó con tu equipo para la chance? Habían dicho que tal vez Ahí va a haber streams hoy Les dije que me avisaran si sí había Otro avanzado No tendrán por ahí de pura casualidad ¿Qué pasó con tu equipo para la chance? ¿Qué pasó con tu equipo para la chance? Tal vez Tiene uno por ahí escondido Ah ¡Vivo Sienta un poco! ¡La madre! Verde verga Ah, vale verga Recién inician y ya los nockean Pobrecillos, ¿no? Oh, verga Me dio miedo, casi me... Me mata con el hacha ¿Quieres que no van a llorar del empergamiento, wey? Van a llorar, wey Va a haber mucha gente que se va a quejar Y es que, y es que es Cuatro Y es que tiene, tiene sentido, wey El emparejamiento está por la verga No mames Ya van tres partidas que hasta lo que está haciendo lo mismo, wey Está desfilado, wey Pero estos fueron tres que nos emparejaron con cuatro, wey Ya te conviene jugar a full equipo, wey Ahorita te conviene y sigue a equipo, wey La nota sí El emparejamiento está como el S1, wey Antes no te tocó ahorita contra Contra... Contra pros, wey, como en la S1 El bot dice que iniciaste directo hace un día, dos horas y cincuenta minutos Ah, su puta madre Llevamos un chingo No, pues ya, vámonos a dormir Jajaja No, se hace como, wey, que le diga un No, wey Me quede a una, según yo Ay, no te mames Me aparecí de la nada, wey No, no te mames Vale, verga Tres, ¿no? ¿Qué es? Un poco contra tres tubitos Sí, pero son tres dos No Sí, las de la doble bandera Doble bandera son ellos un equipo, los de una bandera son otro U.A.V. online Llevamos la lead U.A.V. recon ready for deployment U.A.V. shocker Sí, 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 sí No, 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 no Ah, sigue pasada de verga No mames, ese wey con una puta, ese 36 wey, que p*** Cura chica, termo, esta c***a, verga, j***a Ya solamente buscándole así, rápido, la verga Ya otra vez llevo mi reche de 15, wey Pero no tengo arma Vamos al otro, vamos al otro, Amplix Y ya va a acabar No mames, me la quito con N.A. wey Me la quito con N.A. wey Me la quito con N.A. C***o No mames, el N.A. sigue funcional eh, wey No mames el N.A. sigue funcional, wey No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero la ruja está muy buena Ya probaste la P.W. No, bro, ahorita la probamos, ahorita, ahorita Déjame darle otras dos partidas con esta y probamos ya PDW UAV online Friendly Advanced UAV online Fosiles tienen un poco de... ¿Cuántas kills llevas? Poquitas Métense al otro, todo Métense, métense, métense ¿Qué mob no sale de Subison o Goku 9? ¿Qué pasa de chorizo con los pobres random? ¿Entonces qué opinas del HG? Necesito que me toque encontrar un equipo bueno Como para poder decidir, ¿sabes qué? ¿Si regreso o no? Ya probaste la GXR, está muy buena ¿Te pareja full team contra randoms o cómo está? Así es, como en la S1 Antes no te pareja contra pros Gracias, eh, Luis Uri Sí, por atrás dos Mata uno Entra uno del otro lado Esa es la nueva... Es la nueva Goku 9 Es la nueva Goku 9 que va a salir, chavos Para los que no saben, va a salir otra legendaria de la Goku 9 Entonces, yo creo que es por eso que no la nerfearon No la vas a entrar ahí, Sam Desde hace rato, Senpai dijo que te iba a invitar No sé quién sacar El de Minch, pero que es el Impolite No sé quién sacar Entra, entra, entrá, entrá, vámonos Ahorita el pack build, mamón Saluditos, Tata Nos vemos, Alan, hasta mañana Cuídate Pásate, ahí te pierdo te la pasa, Alejandro Vale, vale, ahí Sam Nos vemos, descansa, bro Cuídate mucho y gracias por todo el apoyo Hasta mañana Bueno, esa es la nueva... Tuvo 9 que va a salir, chavos A mí no me gustó Hay una en torre Estos, los de nuestro equipo son buenos Los 3 que van en equipo sí son buenos Pero otra vez el puto punto, güey A ver, entonces aquí vamos a checar si sí es buena la HG o no Ya, para atrás, Vito, para atrás, Vito, para atrás No, parece que tengo que tirarte, ni algo A ver ¿Sabe cuál era la 107 con la mira delgadita? Sí Ay, es mi última, ya lo veré Ya, empieza a perder paciencia ¿Qué punto respawn para la de... Ya, güey Ya tengo la pregunta, güey, la verdad De verdad a la gente no le da interés a probar más armas Ahora la visión se sabe que ya está chidingona Y bueno, sigue chingona Y lo que la gente trae Y para cagar, güey Yo digo, al menos por curiosidad, güey, que es la actualización, al menos utilizar otras, pero no, güey, la gente sigue con lo mismo A mí sí me gustó la KM, güey Es que sí está mejor Este güey está en un puto carrito con una puta S36, güey, que no mames, güey ¡Bien, bien, bien, Sarcasmo! ¿Tú cómo estás? Saluditos, 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 ¿sabes, Sarcasmo? Ahora déjenos ganar, güey, ya, déjenos ganar, güey, ya, güey, ya, güey, ya, güey, ya, güey ¡No, qué buen escopetazo! Parece que solo existe el aviso, ¿no, KUKU9? Y sí, consejos para morirse rápido Así, mira, haces esto Y ya Grande daño, grande Conchetumare Es que dijo consejos para morir rápido Así, bro A.B.O.M.S. A.B.O.M.S. A.B.O.M.S., A.B.O.M.S. Se me rotan que no quiero perder con estos patos Ta madre Yo creo que voy a ponerle otro botón de disparo Aunque sea para cancelar nada más Nos vemos Ta madre Jefe Ta madre Ese no es el IMPO no es tan malo ¿Quién? El que se llama de Mitch Es otro we Yo no sé ahorita que no trae el vato Ahorita tenemos una esquina azul Una esquina azul we La battery azul que dieron en la primera temporada we ¿A poco nada más usa esa? Si we, nada más usa esa we Como el Aldo we El Aldo usa la battery la vejita we La maría we ¿A poco? No me he dado cuenta de eso we Gracias Moisés Gracias Moisés por ese león El UAV avanzado está en línea El Hardpoint está en línea Traguee y dije prueba la KN-44 Ya la utilizamos ayer bro Y sí, sí está mejor Aunque no sé si ponerla dentro de meta Pero de que está mucho mejor, sí está mucho mejor Los hostiles han capturado el Hardpoint Go 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 Pedro06 dice hola Dani ya tenía tiempo si verte sonrisa sudor ¿Qué tal el meta y cuál es el arma que más te ha gustado hacer? ¿Dani lleva a Rocha? Ilevo Ilevo pero no así como que digas ya para nuke we Me siento un H5 ¿Qué tal? Si yo la do' we No, yo la do' we No, Sieh la do' we No, Sieh la do' we ¿That? Si es lo meta we Si, we, creativo Tundar Necesito arma No, esto no Eso sí Y ahorita eres Slayer, ahora se convirtió en Slayer Ojo, ¿Viste Slayer? No mames, no estaban haciendo una verga, bro ¿Pero fue Slayer Vito, güey? Yo borracha, güey, no la ganen Déjala bien cerca Gracias, hay Praga por esas donaciones Hay 140 para asegurar 145 tú, senpai ¿Cómo eres Slayer? Vete a la verga, pinche perro, mierda 15 Oh, su puta madre Es que lo random es como, así juega el Ranger súbito No saben los dónde, cómo rotar, güey No entiendo el sentido de ese juego, cabrón Que juegan esos cabrones que nos atacan Buen pedo, no, no los veo tirar No los veo matar, no los veo hacer una verga No mames, casi El Ranger mata, güey, pero no sabe rotar, güey Siempre se apendeja Pelea los dos segundos, güey, de punto Como que con eso vamos a ganar, güey No, se me fue la luz No mames, güey Me fue a buscar hasta allá Ya llevaba borracha de nuke Ahora sí llevaba borracha de nuke Vale chorizo Y ahora sí llevaba borracha de nuke Oye mamón, que se me fue la luz Ponte, ponte las pilas, Amplix Ya, ya la ganamos entonces No puedo ya hacer este clan, cabrón ¿Eh? Con 56 puntos, qué pedo, cabrón Ponte las pilas Pues pasé como 6 meses sin clan, güey Bueno, pues cabrón ¿Por qué no tenías amigos? ¿Cómo es cabrón que se quejan? ¿Por qué no? Yo no voy a tocar solo La HG-40 La HG-40 va a ser meta, Dani Espero Y no sé si se lo repite el ciclo Ya desarma fue meta No sé si meta, eh La neta, se siente bien Se siente decente Sí Pero no sé si al grado de ponerla en meta Porque te enfrentas a una Kukun 9 Una Bison, una QXR de frente Que se supone que ahí debería ser su fuerte De los fusiles y te deshacen Y gracias Praga por esos cakes Gracias, gracias Praga Se agradecen un montón Muchas, 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 muchas gracias Saluditos Alan La HG-40 está rotísima Corte y media Sigue muy buena Incluso mejor Pero ya Larga ya no Saluditos hasta Colombia Allí se pasas Ahora sí la pasas, por favor ¿De cuál, Alejandro? ¿Cuál, cuál, cuál? Y saluditos hasta Colombia ¿Notas alguna diferencia en el juego? Pues en el meta hay un chingo de diferencia, bro Estoy entrando Se volvió la luz La Cordaidor ahorita la utilizamos A ver Igual La Isam se iba a entrar Ahí está su cupo ¿Le vas a entrar a Isam? Bueno, hace rato dijo que ya se va a dormir, wey Dani ¿Cuántos screens? ¿Pruéba la Asval no, wey? ¿La Asval? Estaba buena, wey La utilizamos ayer, estaba buena, wey ¿Oh, sí? ¿La calaste? Sí Está muy densa la ICR, eh ¿Crees? También la utilizamos, pero no sé si me convenció como para eso Gracias, Praga Espero que pronto las screens, eh Para mí el HG40 sigue muerta ¿Sabes qué tan mames? Mob, tú no sales de Cucu9 y Bison, wey Obviamente nunca van a estar como esas No, no, pero sí Sí está medio O sea, sí no hace nada de daño, cabrón Yo siento que sí, pero tiene esos ratos de... O sea, que flojea Gracias, ahí, Praga Y gracias, Moisés Por esos cakes Pero no, ni siquiera para el meta Tampoco la caen, está para el meta, cabrón Sin embargo Sí la arma, cabrón Me hicieron una partida con la SMC, tú, Carlito Pero no está para el meta, wey Quiero probar eso también, wey Daniel Asval está buena La manejada... La mejoraron considerablemente Sí, en la madrugada la probé Una partida o dos, algo así Obviamente necesito armas Ir probando poco a poco y con tiempo O sea, no cosa de una partida tipo así, ¿no? Con tiempo y... Y a ver qué se... Ah, la mayoría es ahorita... Bison, wey Sí, wey ¿Andas ahí o ropa? Bison y MP7, wey Bison y MP7, wey Son a todo Estoy viendo más, wey ¿Qué es MP7? ¿QXR? ¿QXR? Sí, wey La Taiba ahorita la utilizamos, Mau Y gracias ahí, chavos, por su mana ¿Está buena la HG40? Sí, pero no... No creo que llegue... A meta O tal vez... No sé, necesito como que... Ir probando ¿Ya viste que en privadas que tienen... Modos como los de Carbon Duty? Sí, en lo que me gustan privadas Hay un chingo de... De modos más Go, go, go ¿Le ibas a entrar, Rock? Saludos, Obol Gracias, hay Praga Otra vez por ese... Ese león Y gracias Luis Uri por las Cakes Gracias Luis Uri Gracias Luis Uri Estoy esperando, cabrón Estoy esperando, brothers Yo sigo ganando 20 puntos, cabrón Me he tratado de comprar esa chingadera muerta, wey Dale, ¿Cuánto MS vas? ¿De cuál, wey, dices? No mames Dale, ¿Cuánto MS? Vas ¿Quién, yo? Sí 60 Ah, listo Ya se arregla ¿Qué, qué... ¿Qué arboleta va? ¡Vierdo! ¿De las nuevas, wey? ¿De las nuevas que van a salir, wey? No hay de una buena, wey Una Quick-Tune 9 Una Razopack La Mítica El Tirador El Tirador El... El NA-45 La nueva ligera Va, es la Mítica, no? La Mítica Tuvito Otra KN Horto utilizamos la KN, chavos Todo bien, le falta la HG Sí, sí, de que le falta, le falta Se dispara Gracias a Jonathan Sebasos por esos... Esa donación Prueba la HBK, es excelente Un abrazo Hace rato ya lo utilizamos, bro Y... Y me da la misma sensación que con la 117 Algo que me encantaba de esas armas es su distancia Y... Es donde las tocaron Se dispararon Hace a la Chopper Gracias, gracias, Jonathan por esa donación Eh, Diego, la HBK y la... 107 me siento... O sea, me siento exactamente igual Buenas, corta y media Ya no chidas en larga distancia 117 no hargatas nomás En... Encounter UAV is up Good work No se vale, pero juro No se rieron en ese... ¿Cuál? Está bonito el... 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 El personaje que van a dar en ranke Sí, está chidito A mí también me gustó, güey A mí también me gustó A mí también me gustó Me da asca ese personaje No, ¿por qué, güey? No te gusta nada, cabrón Si te la metes doblada Si te la metes larga, corta, que cabrón Jajajaja ¿Te gustó el Rambo? Ni te lo están cobrando, cabrón Jajajajaja Todos se afaman por un personaje todo meco, güey Bueno, pues te lo van a dar de todas maneras Si no está... O sea, de que me den un personaje horroroso O sea, que me den uno que me gusta Pues primero que me gusta, ¿no? Prefiero el de 24 días El que está en el Battle Royale, honesto, güey Aunque estén los dos bien culeros, güey ¿Qué les dices? El de que te van a dar por los 24 días, güey El de que te van a dar por los 24 días, güey Ah, pero parece un chingadero que el de Ranker Si, güey Ah, es el de lo de... Que ahora van a tener perritos ahí en... En Royal, en lugar de... Zombies, está chingado ¿A poco? Si, güey En la clase esa que aventaba algo... ¿Te requieres? Ajá, el que... El que... Donde aparecen zombies ahora no van a ser zombies Ahora van a ser perritos De hecho, creo que es un perro Lo que se me hace curioso No sé si has visto el trailer del Ghost to Dan Que sale como un pastor alemán No, seas mamón Me quitan mi raya ¿Eh? La brincó ¿Un pastor alemán? Si, me lo aplico bueno Es un perrito Creo, ¿eh? Es un perro, güey Pero... Viene con el Ghost legendario No sé si lo van a ser como Free Fire, güey Que gana un puto pajarito, un osito Una ratita atrás del muñeco Verga, prueba el RPD Es AKN Es AKN Ahorita checamos las ligeras El problema es que creo que las ligeras no tengo unas... Otra cosa muerta, Gustavito, no mames Que pedo con este güey, güey No, no, si está feo, si está feo Me cerraron los comentarios sin querer Oye, la Razorback está chingona Razorback, qué pedo Qué pedo, nos están ganando Ah no, mames Apenas me estoy dando cuenta, güey Yo sé que Charlie Oye ¿Qué es ese? Ah, es que la Razorback está haple Este reto es un problema Tan feo, este reto es chingadero Lo que es súbito de flor de ateres no es la temporada, güey ¿Qué es el personaje que viene con la Q19? No más, güey. De ahí se me hace una mierda todo. Toma, me suceso con lo que es. Con esa nueva, la Holger, es la mítica, ¿no? Sí, güey. Verga, por el rato, güey. Igualita. Oh, qué verga, qué verga, qué verga. Igualita a la de la Azval, güey. La creatividad se ha ido a la verga. ¿Has visto el personaje que viene con la Q19? No, madre. A ver, da, 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 da. A ver, güey, pócanse pilas. Qué pedido. No mames. ¿Los que invitas, güey? ¿Yo qué? El Ghost Legendario, ¿por qué te lo van a dar? ¿Es una ruleta o qué chingados? Es como un personaje de mi madre que salió ahorita, güey. ¿Es ahorita? No mames. El Toffee ya se lo metió el mob, cabrón. Pero que supuestamente es top. Ah, ruleta, güey. Y es... ...nice top. Qué pedo. ¿Cómo, Aplix? ¿En cajitas? No, güey. En ruleta. No. ¿Ese ahí no va a tener arma? ¿O sí? No. Está bien. ¡La madre! Esa visual. Ah, ya vi al personaje, es si. Es como una... HG-40 está decente Un gajo, hombre En el mano a mano con Visón No tiene nada que hacer No, wey Lo paco para el meta, wey Puedes ganar uno o dos Pero ya no todas No, no UAB Recon standing by UAB Recon standing by UAV online Our UAV has been destroyed Roto Roto me quedo Ya, ya, roto es el siguiente Danny Muertos del punto Hey Muertos del corazón acá Muerto, muerto Muerto Verga, cabrón Salito Samuel, ¿cómo estás? La HG-40 Está bien, wey Pero ya si te tocas contra gente Buena y con buenas armas Nada, wey Flojea un chingo, wey Ah, ¿cómo te refieres Uriel? La cual es... ¿Cómo, cómo? Remontada y sí Nos vemos Alexis Hasta mañana, bro Cuédate Danny prueba la QXR, está rotísima Sí, ya la hemos utilizado, bro Está muy buena la QXR Bueno La HG-40 Aunque fue de mis favoritas Ya Le falta, le falta, creo yo A menos que por ahí tenga una configuración Mejor Que nos Nos convenza más Pero así de pronto La HG-40 No, la HG-40 Quiero ver la HG-40 Quiero ver la HG-40 Ah, la HG-40 A ver... Sí ¿Pasa clase de la QXR? No tengo como tal Ahorita una equipada, bro Danny le puedes preguntar a Senpai Si está buena la chopper Yo sí la... Porque sigue siendo un arma muy... Mucho como para ratear Pero... Eh... La... ¿Cómo se llama? La movilidad Ya está muy buena Le subieron el daño de horas en el pecho Sí, 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 mata muy cabrón A ver... Gracias ahí, Danny, por ese burrito Gracias, gracias, Danny Si te agradece todo el apoyo, bro Y lo lejano Ah, chinga Pero si ayer yo no jugué Ranked No, no jugaste Ranked ayer Qué cosas No, es que por ahí dijeron algo en el chat Entonces... Me sacó de peda A ver, vamos a utilizar esta configuración Y gracias, Danny, por esos dos burritos Gracias, gracias, Danny Si te agradecen un chingo, bro Ahorita utilizamos Peacepeaker Ahorita utilizamos la Peacepeaker, va Nos vemos, Hank Hasta mañana Saluditos a Stewie Hola, hola Pruebala, chico Es el nuevo meta, ándale Saludos, Tobar Y gracias, Danny, por esos leones y burritos Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo andan? A los dos días, pues, decía Verga Seleccioné un mapa sin querer Ah, creo que sí era chido Vale, vale, Miguel No te preocupes, bro Qué bueno que andas por aquí Prueba mi DRH que manda al Discord Ahorita la checamos La Type Ahorita la Type Bam Danny, ¿qué tal el peso ligero? Lo siento lentísimo ¿Por qué, bro? El peso ligero ha estado como siempre Eso no lo tocaron No, según yo no lo tocaron No es mapa como para... Es decir, te lo toca más lento con granada, eh Ah, sí Intente correr con pistola y notarás la diferencia, güey La pistola ahora sí corre, pero sin vergüenza No, mames La pistola corre, pero sin vergüenza, vi tú O sea, está más chingón que correr con... Con pistola Ayer nos dimos cuenta de cómo corría en vergüenza con pistola No, uno en metal arriba Antes fuera KUK9, ahora pura QXR No sé, fíjate que no nos hemos encontrado tanta QXR Más KUK9 y Bison Son los que más hemos visto Tapamos mucho por una MP7 ¿Tú sí? Sí, güey Yo casi no, güey No osas, mames Dios mío Lo bueno es que acomodaron el Trophy Sí, eso me encantó La neta, a mí me encantó eso del Trophy Ya queda donde sea, güey Donde lo tires, ¿no? Sí, güey Donde lo tires, ahí se pone ¿Tú, ¿no? ¿Tú te gusta donde los tiran, entonces? No entendí, güey ¿Tú te gusta donde los tiran? No entendí ¿Ahora te gusta donde los tiran? Oh, Dios mío No entendí No, Amo No, Truf, güey UAB Online Friendly advanced UAVs Online La madre Ata palmenta la aso Mata decente Es como todo en balance Balance Más cagado que he visto en todo el puto juego A mi si me gusto el balance Como que ahorita ya podría haber una más validad El problema es que si una llega a destacar No va a faltar el El que le guste solo lo chetado No mames Listo ¿Vamos a hacer un puñetón? 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 ¡Suscríbete! ¡No vayas por Vamos a hacer la PW Plox Espera, déjate la pones Lo que ahorita, no sé por qué, desde que tengo ahorita la Tempest, casi ni un tiro he atinado, no sé si le hicieron algo Me parece que la bufearon, no la nerfieron ¿Mande? Se supone que la bufearon a Tempest, no la nerfieron No sé por qué, por qué verga, me cuesta más atinar Cuidado que hay más movilidad en el juego Ah, también ese es cierto, güey Nuestro UAV ha sido destruido Eso es muy cierto UF 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 ¿Dónde está el nuevo drone? Ah, chinga, ¿hay un nuevo drone? ¿Dónde está el aniquilador? ¿Dónde está el aniquilador? Mi madre es de pendejo, te busco ¡Quítate! ¡No, güey! La cagué bien feo Ah, vale, chorizo La cagué, pero sí feísimo Se me resbaló el dedo Pero feo, feo, feo Al final sí resultó ser chica el senpai Su voz es una... ¿Qué dijeron, mamón? ¿Estás bien? ¿Por qué tú estás...? Counter UAV up Blind Hostiles han capturado el punto hardpoint El punto hardpoint es nuestro Nuestro counter UAV ha sido destruido Nuestro UAV ha sido destruido Nuestro UAV ha sido destruido A la Tempest Nice aim ¡Ven, buen, ven! Friendly advanced UAVs online Friendly advanced UAVs online Friendly advanced UAVs online Tango jamás Tango jamás Tango jamás Tango jamás ¿Qué dijeron mientrasgeht? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron al silencio mortal? Tango jamás ¡Pasame mi amor! ¿Qué dijeron al silencio mortal? Sí ¿Qué dijeron al silencio mortal? El silencio mortal está en plazo Ahora más La UAV avances UAVs online No tenemos que dejar Estoy banqueando bien cabrón con la Tempest. A lo mejor me la voy a quitar. No tiene ni madres. ¿No ves la Asval? No está mal. No está mal. Tal vez en mapas como Submit pueda dar un mejor resultado. Salió un vato. ¿Está más dura la Koku 9, Dani? Ah, claro. Koku 9, pues sabemos que sigue siendo de las mejores. De eso no hay ni la menor duda de que sigue siendo de las mejores. Saluditos, Pablo, chiquis. ¿Cómo estás? Hola, hola, Pablo. Prueba la Cordite. Espérame, vamos a utilizar PDW porque es la que me han pedido desde hace rato, Mugrusa. Y ahorita probamos la Cordite. Aunque no clasifique la segunda etapa, me darán Manta Rai. Solo tienes que jugar todas las que te toquen y ya. ¿Cuánto reúnece de rangos? Faltan 7 días, 6 días, algo así. ¿La Colmena la utilizamos? ¿O qué onda, Dani? ¿Le hicieron algo? No sé si valga la pena mejorarla. No sé si valga la pena mejorarla. No creo ir por top 1, bro. Ni de broma. Ah, pinches desesperados. Ponte la cajita para hacer un nuevo drone con... A ver, la... ¡Ah, ya! ¿Sale en esa cajita a tomar? Ya te entendí. A ver... Algo que me faltó ponerme... ¿Qué era, qué era, qué era, qué era? La Colmena que dijeron. ¿La mira de Lapedo no está muy culera? No estaba culera. Estaba chidita, ¿no? Nukton. La mayoría va Nukton. Sí, a huevo. Es cierto, la forma de jugar de cada quien. La sensibilidad. Entiendo la sensibilidad baja. Apuntado por eso delatea bien. O, mejor dicho, tiene buena aim. Hay quienes también deletean muy bien y todo. A pesar de... De... Vamos, de tener una sensibilidad alta. ¿El drone está OP? Hay que probarlo ahorita. A ver qué tal está. Sí, es en Gendroparka. 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 A ver, voy a... Capture los objetivos. Estamos capturando C. ¡Saltos, Brian! No mames, ya no conviene correr con el Trophy. Vas bien lento. ¡Hacemos la lead! ¡Varga! ¡Hacemos capturando C! No mames, en el spawn. ¡Gracias, hay wizard! ¡Gracias, si quieren no me ayuden! Yo solito puedo. ¡Jajaja, culeros! ¡Jajaja, culeros! 120 de manos para llegar a los 150.000, güey. ¡Qué peor! ¡Ah, él no se asomó aún! ¡Ya, pero aquí está! ¡No te voy a ganar porque... ¡Ahora no te voy a ganar porque si no... ... no voy a tardar por siempre. Hasta mañana. Contra. K. K. KKUFLVM. 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 ¿La Bandera? De cerca. Mata bien. De cerca si mata bien. Pero la configuración no me convence, pero obviamente no la tengo a full. Es el detalle, no lo tengo a full No mames, nos agarraron Va a cambiar el spawn Y yo dejé toda mi colmena allá No mames, puta madre Voy a quitar la patch No, puta madre No, puta madre No, puta madre No, puta madre ¿Cuánto tienes ya? 140 y tantos mil 140, 880 No, pues sí, ya Estás al lado de los 150 mil Si, y no ha salido un puto evento de mal No mames, pensé que lo íbamos a matar Ah, verga ¿Qué tal la HG-40? Ah, decente Ya contra gente buena Con armas mejores Ya no me convence La única forma Fíjense que la única forma En que puede que la HG-40 Este muy buena Es tener unos MS muy bajos Para que no traguen balas Entren bien Las balas Y ahí sí puede ser Una muy buena opción Pero Por ejemplo A mi PIN HG-40 No se siente No se siente bien ¿Qué saludar me recomiendes, Dani? Si solo para jugar Cualquiera de esos Gaming No mames Está chido Dispersión ¿Qué tal van a tener esa miata, güey? ¿Un 50? 50, güey No mames No, es que si Coco 9 sigue siendo una verga TETILLO La utilicen semifinales Contra los timing No le fue tan mal Pero TETILLO Tiene buen ping, bro Mames Se quedan bien tocados Y no se murieron La madre No mames Me la quito de volada ¿Vas a probar la mano, güey? Si quieren La Coco 9 no la deja ni pa' cagar Nadie, bro Nadie se la quita Ni la avisan Si no es una ni es otra Yo digo que por reinicio de rangos Al menos la gente iba a estar emocionada Por probar armas y eso Y no, ni así se los quitan, güey Se mama la gente No me he acostumbrado a la meta Sí, güey Pero acostumbrado, güey Sin meta muchas personas No serían lo que son, güey Ahorita ha echado Ahorita, ahorita, ahorita ¿Me puedes decir Para qué sirve la nueva opción De ajuste? Ah, chinga, ¿cuál nueva opción, bro? No siquiera sabía Que había una nueva opción ¿Qué dices de la corda ahí, Dani? ¿Ya la probaste? No, bro, que ahorita Desde hace rato me dice Que pruebe la corda ahí Pero ahorita Después de esta, después de esta Le voy a dar otra oportunidad A la P.E.W Es que no está mal Pero también, pues no la tengo mejorada A full, igual y con otros accesorios Iría mejor Objetivo casi completo Manténlo En línea Quítate la verga Vale, vale, Luis Uri Que descanses, buena nochecita Y hasta mañana, brother En seis días se reinician Los rangos, ¿verdad? Sí, bro Sí, sí, sí Como que le falta Cinco pesos más de daño A la P.E.W Yo también lo siento, güey Buenas, Fernando ¿Cómo estás? Sí, yo también siento Que le falta algo A la P.E.W Más daño No sé, algo Veo que también te dicen mucho de la H.B.R Si está buena ¿Qué también te dicen mucho de la H.B.R? La H.B.R No la hemos probado ¿Sabes si cambiaron las sensibilidades? Yo la siento igual Buenas, Sank Hola, hola Ahorita la Rus, bro Ahorita, espérame Le voy a dar otras partidas con esta Razorback no la he probado Cambiaron la sensibilidad Yo la siento igual La visión no está tan rota Le falta algo para estar rota Si algo ayuda a la visión Es la cantidad de balas que tiene Sí, estoy de acuerdo No está tan rota Sin embargo Es de las mejorcitas ahorita Por eso ahorita Más que nada Bueno, el comentario fue En el sentido de que la gente Por ejemplo, ahorita No se anima a probar otras armas No salen de Kukun 9 Y Kordai En su mayoría Montoso 1 Dice Tomo ya ¿Crees que esta temporada Si se verán más distintos tipos de arma? Y su paladán Y Kaka con ojos Kaka con ojos Kaka con ojos Yo siento que no tanto Montoso Esperaba que sí Pero siento que no tanto Kuku 9 Ah, perdón Kuku 9 Perdón Kuku 9 Pizón y Kuku 9 Son las ahorita Las que más se van a ver Siento Igual El reinicio de rangos Es en unos días Seis días Algo así Gracias Kaku Por ese león Verga Gracias Gracias Vale, vale Shadow Ahorita la checamos No va a cambiar El meta Siento que no Ve incluso Hasta de mi equipo De mi equipo No se quita Ni Kuku 9 Ni Pizón Siento que recarga un poco más rápido Pero no Verga Conquídate Prueba la Fisk Que quiero Ahorita la utilizamos Porque ayer que la levanté Si estaba decente Mata Prueba la Ruz O la QXR Apártala Checamos La Ruz La QXR Ya sabemos Que igual Es muy buena Y se va a ver También muchísimo El Amplix Es Amplix Parece Cake El Amplix El Amplix No da puta Mata Porque si no Los acoso Toda la verga El Amplix Los acompletas Toda la verga Si Vamos El Amplix 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 Todos se metieron Por un evento O que pedo No se Está chido El Amplix El Amplix El Amplix El Amplix El Amplix The Enfix El Amplix Va a dormir El Amplix El Amplix El Amplix El Amplix Debra Ven Do Arbe De Answer Se El Amplix う El Amplix Es el ー� Gracias a Amplix por todos esos cakes Gracias, gracias Amplix ¿Qué van a decir? No, baila mi puta No, ni madres puñetas Cuenta los cakes, si no los cuentas me bailas No, vete a la verga ¿Cuántos cakes te mandé wey? No, ni madres No, ni merga Ya está muy intenso en la cama Vamos Mira lo que escriben los del otro equipo Voy bro No, no, que por favor Verga, ni dejen nada Ya deben de estar ahí ya Se salieron unos Ah, se salieron dos Con razón Ya no encuentro a nadie Vale, favorito Gracias, hay Amplix Amplix por todos esos cakes Les gracias bro Te agradece un chingo Te has re toqué wey No, mames Ahora sí te aventé leche a lo pendejo wey Bueno cake wey Que diga ¿Cómo? Ahora sí te aventé un chingo de cake wey André como lo de dos rositas wey No, si me acabas de ir Reload Ya tienen datos mecos me interrumpieron wey Qué maltranzade wey ¿Cuántas te mandé wey adivina wey? No, no tengo ni idea wey No, no cuéntelo si elige, puto Ah, vete a la verga No, no mames Tampoco es como tú quieras, culero Escuché el puto clip a la verga Tampoco es como tú quieras, culero A ver, a ver Tampoco es como tú Tampoco es como tú ¿Qué pedo? A ver No, no te encuentro Reloading, cubríme No mames, no te encuentro Es tu nombre, para saber cuánto mandaste Mandó 100 Es que está Lurk y cuando está Lurk no aparece, ¿no? La Ladorboard ¿Está qué dijiste? Está Lurk y cuando aparece, cuando está Lurk Ah, ya La México va a 57, ¿está buena? Sí, estaba buena A ver, vamos a utilizar la Cordite Ahora sí, la Cordite, Cordite, Cordite Que tanto desean la Cordite A ver Ahora Cordite Ah, monolítico, culata strike Quitamos esta madre Gracias a I.S.K.R. también Gracias, gracias, mugrosa Se agradece Gracias, Amplix, por todos los cakes Está anulado Una prestigidación Prestigidación Neta Creo que con eso ya me dieron como dos tiros por la ruleta gratita Voy a ver si me da mano Ay, pinche ratos Me he como sigo interrumpiendo Gracias, Amplix por todo eso Prueba la Cordite Ya me la equipé en mugrosa Ya, tranquila, tranquila Ya la vamos a utilizar Amplix también Espame a tu cuenta Ay, tu pinche dark ¿La Asma le estaba en arda? Sí Sí, sí, sí Está en arda Aunque en mapas cortos Buenas, Yasmin ¿Qué tal la AGR? Esa todavía no la he checado, Yasmin La Rush Ahorita, ahorita Es lo que les digo, chavos Es que no puedo checar un arma en una sola partida De verdad, no se puede No se puede O sea, si quiero tener una buena idea de más o menos cómo está el arma Necesito al menos checarla Pues varias partidas Y de preferencia contra gente buena Si no, no me puedo dar bien cuenta ¿Qué tal anda el arma? ¿Pero vas a la ICR? Está decente La ICR-7 sigue igual, bro Saludos No, no está igual No está igual Corta y media, sí Larga, no Me interrumpió, güey Todavía no Alteiri Alteiri ¿Cómo se dice? Corre loco ¿Qué tal? ¿Cómo se hace para entrar al sorteo? En la plataforma de Trobo, bro ¿Te pasó una clase de la Peacepeaker? Vale, vale, chavos Ahorita la checamos, ¿va? En la UXR, ¿qué tal está? Muy buena Muy, muy buena ¿Ya probaste la Russia? ¿Está buena? Todavía no, Giovanni, todavía no la probamos Es lo que les digo que ahorita Tengo uno arriba Allá no No mames, sí estaba arriba Pero estaba bien en la esquinita, güey Vale, chorizo Llegamos para el lead Llegamos Los hostiles tienen el punto difícil Llegamos el lead No mames No llevo ni un kill El punto difícil es nuestro XRKMR Metal dice Hola, Danik, chupalo ¿Qué tal? Me manda saludos a mi amiga Alma Mark Le la gozo desde Panamá Bueno, si tú la gozas cuando la mamás, bro Chido por ti, Metal No, no, no critico Tú disfruta Y si quieres mamar más Ven, traite tus rodillas ¿Hasta qué hora le vas a dar? Todavía un ratillo Verga Verga, esta madre estará buena de cerca Porque Más allá no Dice, te van a dar tu red magick Los hostiles tienen ARK point. UAV online. ARK point identificado. UAV online. ¡Muy bien! Ya está la cordite. Bueno, al menos esta configuración la siento decente, pero al menos en mapas... ¡Enemí contacto! Avance UAV está listo. Avance UAV está listo. Avance UAV está listo. UAV está listo. Yo me quedo con la DRH. La DRH está muy buena. Enemí contacto. ¿Me dieron ganas de insultar también? ¿Qué? 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 ¡No! ¡Sass! ¡Mamón! Llevaba buena Rache. ¿Quién va a hablar mañana, güey? ¿Me mandé? ¿Quién va a hablar mañana? ¿Iniciar o qué dijiste? ¿Quién va a hablar, güey? ¡Ah! No sé, güey. Como quiero, pues. No me interrumpo ni ahora. ¿Qué tal se te agarró cagando, güey? Sí, güey. La DRH, ¿qué le bufearon? Eh... Ahora te digo bien. El Instagram de Sergio. No, déjate a la paz. ¿Un Moments? Sí, ya lo meto los comandos y ya no están preguntando por él. Yo solamente le pongo el comando y ya. ¿Puede ser? ¿Pero cómo se llama, güey? Vamos a ver qué rojas, güey. Dejaste a comer, güey. Clase para la M4. No tengo una, bro. Pero ayer la levanté del suelo y no mames. Sorprendió, eh. Tiene una movilidad. Qué verga. No parece ligera. Hay que hacerse unite. No, no me disto. No me disto. No me disto. No me disto. Ay, bueno. No me disto. No me disto. No me disto. No me disto.